Hola y bienvenido a tu podcast Súbete al Ring, el podcast de los campeones de la vida y de los negocios. Hoy celebramos el cierre de nuestra temporada número 2, una temporada magnífica, llena de lecciones, aprendizajes, nuevas amistades y de mucho crecimiento. Agradezco infinitamente a todos mis invitados por su gran generosidad al regalarnos su tiempo y sus lecciones de vida y de negocios, las cuales nos ayudan a ser mejores peleadores sobre el ring. Gracias a nuestra audiencia por sumarse episodio tras episodio ayudándonos a crecer y a mejorar. Recordemos que el fin de esta plataforma de aprendizaje es lograr inspirar y dar mejores herramientas de toma de decisiones a los campeones que nos escuchan y que luchan día a día para ganar su propio campeonato, ya sea en la vida o en los negocios. Los invito pues a disfrutar esta gran recopilación de algunos de los mejores momentos que nos regalaron estos campeones del ring. Vamos pues a subirnos al ring. Gustavo, te agradezco mucho que estés aquí. El día de hoy tenemos, es un episodio muy especial por dos cosas. La primera, que estamos empezando nuestra temporada 2, el día de hoy oficialmente. Y la segunda, que creo que es más importante, es que tú estás viniendo a visitarnos desde San Diego. Desde San Diego nos hiciste el gran honor de tomarte la molestia de tu esposa, de viajar desde allá para venir aquí a estar con nosotros compartiendo tu bonita historia y tu inspiradora historia que ahorita te voy a dejar que nos la cuentes un poquito. Y quiero presentar a Gustavo. Gustavo Hernández es fundador de la compañía ITC, que es Innovation Technology Company, que está basada en San Diego, pero también tiene instalaciones en Ensenada y en Mexicali. En Tijuana, perdón. En Tijuana y se dedica a la manufactura y sus principales clientes están acá en Estados Unidos. Este episodio es patrocinado por la metodología Scholar, la metodología comprobada que amplía tus capacidades de hacer negocios en esta nueva era. Aprende estrategia, comunicación, liderazgo, propósito y cómo establecer relaciones de negocios en este nuevo mercado. Esta metodología cuenta con el reconocimiento del ícono mundial de los negocios Joe Foster, fundador de la marca global Reebok. Escanea el código QR para ir directo a la clase. Invierte en tu presente para trascender en el futuro. Continuamos. Muchas gracias. Gustavo Hernández, soy ingeniero industrial, originario de Ensenada, Baja California. California, actualmente vivimos en San Diego. Y sí, tenemos operaciones principalmente nuestros clientes en Estados Unidos. Ahorita acabamos de abrir una instalación en Ensenada, Baja California. Traemos ahí una salita de juntas, traemos nuestra oficina, traemos un área ya más importante de producción, logística y demás. Entonces, pues va creciendo el negocio. Sé que ya me dijiste aquí tras de cámaras que te apasiona el boxeo, a mí también. Y bueno, me gustaría, si nos puedes hablar un poquito de quién es Gustavo. Correcto, pues ahorita regresando al tema del boxeo. Fíjate, hace ya algunos años practiqué el boxeo. Este, incluso por ahí tuve algunas peleas de exhibición y demás en Tecate, Ensenada. Entonces, estuvo bastante interesante y me gusta muchísimo el boxeo, me apasiona. Gustavo Hernández, pues fíjate, es un joven muy apasionado, con muchos sueños. Este, soy, pues ahora sí que una persona muy entregada a los proyectos. Este, en hace, híjole, estoy hablando hace como 25 años, este, nace, nace Gustavo Emprendedor mediante una historia de vender dulces. Este, mis papás tenían una maquiladora en aquel entonces. Entonces, este, pues hay una historia que a mi hermano y a mí, tengo dos hermanos, una hermana más chica y mi hermano que me lleva un año. Entonces, nos dan 50 pesos a cada uno un tío y, pues lo que hacemos, pues bueno, yo conservo el dinero y le digo a mi mamá que si me lleva a comprar dulces. Entonces, llego yo a la dulcería con una cajita de, este, de esas como de cartón y la empiezo a llenar de paletas. Entonces, me dice a mí el señor de la dulcería, me dice, pues, me dice, ¿qué vas a hacer con ellas? Y le digo, las quiero vender, quiero vender los dulces. Y me dice, ah, pues bien, tú eres el tesorero, me dice. Y le digo, no, 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 pues este, yo quiero vender los dulces. Y me voy a la maquiladora que tenían mis papas y empiezo a vender los dulces. Entonces, pues todo mundo me compró dulces porque, pues, no sé si porque era hijo de los señores o porque, pues, realmente miraban al niño apasionado, ¿no? Entonces, este, yo me ponía al final de la semana, el día viernes, en un lado del pago de la nómina, me ponía ahí, todo mundo me pagaba, ya tenía línea de crédito con ellos. Entonces, pues estaba interesante. Posterior a eso, pues, este, viene que mis papás, este, bueno, por X o por Y se deciden mover a otro giro y demás. Entonces, yo empiezo con el tema del comercio. Toda mi familia se dedica también a la parte de comercio. Este, venta de saldos, venta de todo lo que es comercio, ¿no? Entonces, este, pues, yo empiezo a adquirir también, pues, camino con ellos. Pero había algo que mi mamá me decía siempre a mí, me decía, ¿sabes qué? Pues, estudia. Y yo le decía, pues, es que en la escuela no me pagan, le digo. Entonces, yo miraba ya que mi hermano, pues, se había casado, mis tíos, pues, también, este, pues, siempre andaban moviéndole ahí al comercio. Entonces, pues, yo decía, no, pues, ¿para qué estudio? Si, pues, voy a trabajar aquí en el comercio o ayudo. Y, pues, me va bien. Pues, entonces, estaba chabalón. Entonces, pues, yo decía, pues, me va bien. Pues, ya salía para, para invitar a mis amigos o, no sé, de tomarme ahí algo, ¿no? O unos tacos con mis amigos. Y, pues, eso me motivaba. Pero, pues, yo me estaba desviando. Yo decía, no, pues, ¿para qué estudio? Me agarra mi mamá y me dice, en ese entonces, me dice, ¿sabes qué? Si vas a vivir en esta casa, tú tienes que estudiar. Ay, caray, pues, pues, ni modo, ¿no? Dije, pues, no voy a vivir en esta casa y, pues, me voy. Al día siguiente ya había regresado. Entonces, pues, no aguanté mucho fuera. Conforme pasó el tiempo, pues, vendí suplementos de ejercicio, en el gimnasio, carros, este, pues, muchas cosas. Este, y, y viene la parte en donde yo empiezo a estudiar ingeniería industrial. Y esa, esa maquiladora que mis papás llegaron a tener, pues, yo me acuerdo de, de, de la maquiladora, ¿no? Y digo, pues, ay, caray, o sea, pues, voy a marcar, a tocar la puerta para ver si hay oportunidad de, de manufacturar. Y es donde, donde nace, este, Gustavo Emprendedor, que empieza a tocar la puerta, que me dicen muchas veces que no, que me dicen, ¿sabes qué? Aquí no hay chamba, yo empiezo con la carrera de ingeniero industrial y, pues, también ya empiezo a conectar muchas cosas de que digo, ay, esto es de maquila. Y vienen las fotografías de, de aquella ocasión en donde yo vendía dulces, pero yo miraba los procesos. Como emprendedor, ¿qué estarías dispuesto a perder? ¿Y qué es lo que no estarías dispuesto a perder? Híjole, pues, es una muy buena pregunta. Yo estaría dispuesto ahora sí que, pues, a perder, pues, pues, pongo en mayor balanza a mi familia, a mi familia. Y, pues, si un negocio a lo mejor me va a requerir estar de lleno y ese negocio, pues, me va a decir, ¿sabes qué? Pero no vas a ver a tu familia. Pues, yo estaría dispuesto a soltar esa parte, ¿no? A decir, pues, ni modo. O sea, de otra manera yo voy a ver la, la, la proyección de generar, pero voy a estar con mi familia. O sea, estarías, si alguien te pusiera la crucijada o el mismo emprendimiento entre elegir en tu familia y el emprendimiento, dejarías el emprendimiento y elegirías estar con tu familia. Sí, totalmente, totalmente. Y también, o sea, la parte que yo no dejaría sería la parte de ayudar. ¿Cuál es el campeonato que tú ves a futuro que quisieras ganar? Híjole, este, pues, realmente yo, yo pienso que gano día con día y hablando de, de las experiencias, pero un campeonato es la parte de poder decir, sabes, que este, que este negocio sea un negocio que a lo mejor pase de, cuando yo tenga a mis hijos, que mis hijos lo puedan trabajar, que este trabajo o proyectos me den a mí la parte de poder tener mis domingos de parrillada, mis, las estabilidades familiares y demás. Yo pienso que esos son mis campeonatos, o sea, y la parte de generar chamba, o sea, insisto en esa parte, generar chamba, pero esos son los mayores campeonatos que yo veo. Pero en algún momento también me gustaría, este, pues, no sé, tal vez hacer mentoring con algunas personas, este, no sé, porque no, a lo mejor motivas mucho con tu libro, o sea, también a lo mejor un libro, o sea, no sé, esos son los campeonatos que a mí me gustaría tener en algún momento. Me gusta. Yo me quedo con la parte de conocer a los empleados, la parte de lo cultural, esas dinámicas, así que un Gustavo esté presente con el empleado. Gustavo, de acuerdo a lo que tú has vivido hasta ahorita en tu camino como emprendedor y como empresario, y todo lo que visualizas, ¿qué sería tú el golpe que te gustaría que los emprendedores que vienen atrás de ti recibieran en la cara para despertar y poder crecer, que los llevara a crecer más? Se me hace una excelente pregunta. Fíjate que, este, hay un muchachito que, de hecho le mando un saludo a Alejandro Orozco, el muchacho, es un gran amigo. Él era mi practicante en una empresa. ¿Dónde está él ahorita, en Mexicali? Él está en San Diego. San Diego. Ajá, entonces, este, bien trucha, bien inteligente. Entonces, siempre, fíjate, yo le daba consejos, pero esos consejos nunca pensé que a lo mejor le fueran a llegar tanto. Y me ha mantenido al tanto de sus oportunidades, de sus crecimientos. Muy bueno en el inglés. Yo le dije, con tu inglés vas a romper puertas, le dije. Y hace, no sé, el año pasado creo, me contacta y me dice, Inge, ¿sabes qué? Pues, este, tuve esta oportunidad. Mira, voy para San Diego, ¿cómo la ves? Entonces, hemos estado en contacto y digo, wow. Porque me dice, ¿sabes qué? Pues, gracias por tu apoyo y consejos. Pero yo no me di cuenta que a lo mejor esos apoyos y consejos, o sea, lo iban a ayudar, ¿no? Y digo, qué bueno. O sea, yo le aplaudo a ese tipo de personas que no le tienen miedo. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿cuál es el consejo o la parte que todo un emprendedor debe tener? Yo pienso que si una vez te dicen que no, tienes que ir 20 veces más. A mí muchas veces y 20 veces me dijeron que no, contadas. Pero yo, la verdad, no desistí. Y no desisto todavía con muchas cosas. Entonces, muchas veces cuando eres empleado, porque fui mucho tiempo empleado en maquiladora, pues lo único que dices, ¿sabes qué? Pues tengo mi sueldo seguro, mis vacaciones, mi aguinaldo, mis prestaciones de ley. Y es lo que mayormente te da seguridad. Y dices, ah, pues sabes que ya te va a caer tu cheque el fin de semana, no el viernes. Y se siente bien padre, ¿no? Porque a veces te llega el mensaje en la madrugada. Pero la respuesta con el emprendedor es que si no factura, no come, ¿no? Entonces, toda aquella persona que quiera ser emprendedor debe de trabajar duro, debe de saber que va a ser difícil el camino. Y que yo pienso que el emprendedor, muchas veces a las personas dicen, ah, ¿sabes qué? Pues sí te veo, que andas aquí, que andas allá y esto y lo otro. Pero no saben qué hay detrás del escenario, ¿no? O sea, todas las desveladas. Incluso me ha tocado a mí que sin dormir, vámonos a seguirle. Él conoció al dueño de Ryuk. Entonces, eso me gustó mucho porque digo, wow, o sea, es una experiencia, o sea, grandísima. Entonces, por ejemplo, conocerte a ti, para mí es un sueño, ¿no? Entonces, te agradezco mucho. Gracias. También gracias porque me has contestado, me has contactado muy padre, la invitación. Entonces, te agradezco mucho esa parte. Digo, fue una odisea que se diera poder estar aquí. Entonces, digo, o sea, también esa parte, conocer a tu equipo, parte de tu familia. Entonces, te digo, muchas gracias también. Y hay algo que me gustaría hacer, me voy a regresar un poquito a la parte de los dos golpes más fuertes que yo he tenido en la vida, ¿no? Entonces, el segundo, que fue el más reciente que tuve, pues es la parte de lo de mi papá. Entonces, este podcast me gustaría, si me das oportunidad, dedicárselo a él. Se lo dedico. Yo sé que algún día lo va a escuchar. Y sé también que, o sea, que es la parte que a mí me está motivando mucho a poder, para mí esto es una terapia, para mí esto es un coaching que tú me estás brindando. Nuevamente, te lo agradezco. Entonces, traje un pequeño detalle. Sí. Una dinámica que quiero hacer contigo. Entonces, estos guantes me los regaló mi esposa y con su permiso, este, voy a leer lo que puse aquí para ambos guantes. Entonces, si quieres, este, ¿cuál es el izquierdo o el derecho? El que tú me quieras dejar, este. Ok, este, este guante, este, quisiera que lo firmáramos los dos. Yo te doy el que, el que yo firme y tú me hagas el que tú firmes. Va. Y dice lo siguiente, la vida te ha retado a una dura batalla, pero tú puedes vencerla. Te amo, papá. Entonces, o sea, se lo dedico porque yo sé que él va a salir de este y aparte también sé que él va a estar orgulloso de escuchar, de escuchar que su hijo a lo mejor dio seguimiento a la parte de una maquila que fundaron ellos en aquel momento de una manera distinta. Y, este, me quiebra mucho, pero, pero lo quisiera firmar junto, junto contigo. Y aquí, este, pues si lo quieres colocar por ahí en algún lugar, este, y te hago entrega del guante. Entonces, la verdad, no sabía si se podía, si no se podía. Y, este, y pues aquí está el, el, el guante, el guante de oro. Mi papá va a estar, pues bastante tiempo ahí, este, pero al salir, este, yo sé que va a estar bien contento. Y él, él, él boxeaba, fíjate, no fue profesional, pero él, él, él boxeaba mucho. O sea, hubo un tío que local fue, este, boxeador, allá en Ensenada. Este, pero él, mi papá también, este, tiró guantes, ¿no? Entonces, este duro golpe que, que está pasando, este, pues yo sé que, que cuando vea el podcast y cuando, cuando salga, yo le voy a entregar ese guante que, alguien grande para mí, me está haciendo entrega. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, gracias. Es un, es un regalote para mí que, que nos regales este tiempo. Y esta, pues ahora sí que este, este honor, ¿no? De estar aquí, de que le puedas dar a tu papá esto. Y estoy seguro que, pues lo va a ver y que estoy seguro que, que le vas a cambiar la vida por el detalle que le estás, que le estás dando. No, no porque sea yo, sino porque, por él ver la, lo que, el amor que tú le tienes, este, hasta dónde lo puedes llevar, ¿no? Entonces, te, te agradezco esto, lo vamos a poner ahora, de, de hoy en delante, lo vamos a poner aquí en la escenografía como display y, pues te agradezco este gran honor que creo que no merezco, pero, pero, pues te lo acepto. Muchas gracias a ti, José, por, por todo, por tu sencillez, eres grande, este, y digo nuevamente, pues me llevo muchas experiencias en, en esta charla tan, tan, tan padre, tan, tan dinámica y, este, y yo nuevamente te, este, te quiero decir que, este, el libro este, yo pienso que todos los emprendedores lo debemos de tener, es una Biblia. Hola, si quieres seguir aprendiendo y quieres subirte al ring, te dejo la información sobre mi libro de negocios, Súbete al ring, una guía para el emprendedor de la vida real. Continuamos. Sergio, muchísimas gracias por, por hacernos el honor de regresarnos, este, la visita, así como tú, yo he tenido el privilegio que me has invitado un par de veces a, a esta querida universidad local en El Paso, que es UTEP, eh, hablar con los jóvenes, eh, que son tus alumnos y jóvenes de clubs de, de CEO y que tienen intereses en emprendedurismo ahí en UTEP, te agradezco eso nuevamente, y pues bueno, ahora te tenemos aquí en casa, estás aquí en tu casa, en nuestro podcast, Súbete al ring. Sergio Group es actualmente catedrático profesor en la Universidad de UTEP, en el área de estrategia de negocios, tiene un doctorado de la Universidad de Connecticut, de UConn, sí, con especialidad en estrategia de negocios, tiene también una, estudió la carrera de ingeniería industrial, y tiene una maestría en administración de, de negocios, por parte de la Universidad Gabriel Mistral, en Santiago de Chile, ¿Sí? Y tienes una segunda maestría en economía por la Universidad de Illinois. Has dedicado tu carrera de doctorado, ¿verdad? De una manera muy exitosa. Dentro de tus roles en este viaje que has tenido, aparte de ser catedrático, pues has, has sido emprendedor serial, has fundado varias compañías muy exitosas, has tenido tus éxics, como les decimos, ¿no? De, ¿no? De, de ellas en Chile. Este, has formado compañías o has sido partícipe de compañías como una exportadora de arándanos, ¿verdad? Cuyas exportaciones estaban dirigidas mayormente a Europa y los Estados Unidos. creaste una compañía de informática, ¿verdad? Eh, tipo SAP, eh, pero en open source. También, este, tuviste una consultoría, una compañía de consultoría, eh, asociado con un decano de una, de una universidad. Y, pues bueno, como buen emprendedor serial, yo sé que tienes muchos planes para el futuro y tienes ese gozanito que nunca, nunca se nos muere. Yo creo que yo soy un profesor bien atípico, así como la película de Profesor Chiflado, porque yo comencé en esto de ser profesor ya habiendo sido emprendedor, o sea, habiendo tenido negocio, habiendo sido incluso ejecutivo de un department store, CEO y a cargo de varias empresas, y en algún momento decidí retirarme. ¿Por qué? Porque, tú lo sabes bien, eh, las empresas son como hijos y demandan tanto que tienen un efecto sobre la familia. O sea, la familia paga parte de este, esta adicción a hacer cosas nuevas, ¿verdad? Y, entonces, yo te diría que en mi presentación es, yo primero tuve empresas, algunas las cerré, otras las vendí, y ya me vine a hacer la maestría en economía. Mi MBA lo hice porque mi primera empresa la partí de morrito en la universidad, y un riesgo en Latinoamérica, que no es lo mismo que aquí en Estados Unidos, es que si tú partes como emprendedor y te va mal, pagas un costo altísimo. O sea, ¿por qué este tipo hizo esto? ¿Por qué se salió? Entonces, mi excusa fue que me dieron una beca para un MBA, y me lo tomé por mucho tiempo. O sea, en vez de hacerlo en una, porque la gente trata de hacerlo rápido, ¿verdad? Puta, no. Yo me tomé tres años para tener una excusa en lo que armaba mi negocio. Porque mi negocio parte con, mi negocio parte con una caja de cartón y un teléfono en una oficina. O sea, no tenías nada. Bueno, tú estás partido de negocio. O sea, partes sin nada. Esa es la realidad. No tienes nada. Entonces, a mi riesgo de pérdida, yo dije, bueno, hago el MBA, y mientras tanto, y si me va mal, me dice, bueno, ¿y usted qué estaba haciendo? ¿Estás haciendo un MBA? Yo no le recomendaría a una persona que se gradúa de negocios a hacer un MBA. Yo era ingeniero. Es diferente, ¿verdad? Una persona de negocio, yo le recomendaría más algo en data. Pero en mi caso, me venía muy bien. Y lo tomé, hice el MBA, y ahí conocí un profesor que me dijo, José Rosa, y que fue un doctor de, se terminó de jubilar en la Universidad de Iowa State, que fue a hacer clases a ese MBA, y me dijo, oye, ¿te interesaría hacer un doctorado? Y él me puso el bichito del doctorado. ¿En qué ciudad fue esto? En Santiago de Chile. Entonces, y él me metió el bichito, pero yo ya iba en mi camino emprendedor, pasándolo muy mal al principio. O sea, mis amigos, es muy difícil poner cifras de la época y en dinero cambiado, pero cuando mis amigos ganaban 10, los que se estaban ganando, yo ganaba 2 o 3. Entonces, me dolía. Me dolía. En algún momento se invirtió la ecuación. Claro. Y se invirtió exponencial. Pero al principio fue durísimo. Fue durísimo. Me he dado cuenta, y lo veo en tu proyecto del podcast, que lo mejor, me parece, es hacer emprendimiento en algo que te entretiene como si fuera un juego. Por ejemplo, tu invitado que tuviste, este que hace Digital Marketing, él dijo en un momento, mírame esto porque yo soy un artista, dijo. Pues claro, entonces tiene sentido lo que él está haciendo. El de los meal prep... Fit feel. ¿Verdad? O sea, él es una cuestión que la sientes tan profunda. Entonces, creo que lo que aprendí yo de ser emprendedor serial es qué tipo de negocios no tengo que emprender. Y creo que sí sé los que corresponden. Por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora aquí es dos o tres cosas. Una es ayudar al cambio de generación. Porque, por ejemplo, yo conozco gente que hizo 50 millones de dólares y tiene tres hijos. Y esa persona ya tiene 60 años y los hijos tienen 21. Y bueno, vas a tener que hacer un cambio de mando en un momento. Pero 50 millones de dólares en este país, mal manejado, dividido en tres hijos, te lo puedes chingar en 10 años. Sí. ¡Bum! Y se fue. Claro. Y se fue. Entonces, estoy muy metido en ayudar. Y esto a la mayoría no les cobro. La verdad que el cobro es que me invitan a comer. Hasta que no sea algo... Ya saben, invítenlo a comer. Y ahí hay asesoría muy buena. O sea, pero al principio es solamente advising, ¿verdad? Claro, claro. Si se requiere algo más profundo, entonces tú... Pero creo que mis emprendimientos de ahora en adelante van a tener que ver con vender conocimiento de negocio. Me estaba por ir de vacaciones y me llama el prosecutor y me dice, ¿sabes qué? Tu compañía estaba metida en... Te cuento. Y como era una estafa enorme, pues a todos nos iban a investigar. O sea, yo como lo obsesivo que soy, encontré los casos que eran, fui, los llevé, los reporté, los entregué todo al fiscal. El fiscal me dijo, usted ya está fuera. Usted no tiene problema. Pero el dinero lo perdí igual. O sea, el dinero lo perdí igual. O sea, no... ¿Qué te voy a decir? De hecho, cuando yo conocí a mi esposa, la conocí a la semana que me habían pasado esto. Y la conocí y le dije, mira, te la hago corta, te la hago corta. No tengo nada. No tengo nada. O sea, me acaban de estafar. Bueno, pero tenías mucho. Exactamente. Exactamente. Y tenía el impulso para seguir adelante. Bueno, y esa empresa siguió adelante. Como te dije, esa fue la empresa que más rédito me dio. Fue la empresa que vendí. Que la vendí muy mal. La vendí muy mal porque la vendí apurado. Porque me venía. Porque yo ya había entendido que mis empresas era yo. Que es el error. A ver, no sé si el error quiero decir. Pero es el ejemplo de las preparaciones míos que el tipo decía eran tan baratas. Pero en realidad no eran baratas. Las estaba subsidiando con trabajo, ¿verdad? Entonces yo tenía muy buen trabajo, muy buen pagado, para decirlo así. De donde yo era el dueño de las cosas. Oye, pero yo digo que cuando sucede eso, de hecho es parte de un segmento del masterclass que tengo. En una de esas, en la parte de la filmación, yo digo, el ser emprendedor es de los, es de los, cuando eres autoempleado, es el trabajo más pinche, porque aparte tu jefe es un lunático loco. Exactamente. Exactamente. O sea, yo había veces que me amanecía en la empresa y llegaba la gente y me veía amanecerme. Y, o sea, a ver, yo no tenía niños ni nada de eso, ni estaba casado con mi esposa cuando yo inicié todos estos negocios. O sea, el primero, después sí, los otros que inicié, sí, yo ya estaba casado, ya tenía, ya tenía. Pero sí, tu jefe que eres tú mismo es un lunático desquiciado. Correcto. Absolutamente. Es el peor jefe. Y que nunca tiene suficiente. Sí, mi esposa me decía, ¿tú tienes, cómo era, no sé, el delirio del pobre o algo así? O sea, como diciendo, bueno, ¿qué más quieres? ¿Cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Mira, por ejemplo, yo me acuerdo cómo compraba en esa época, imagínate, en Chile, tener en la casa un par de Mercedes. ¿Y cómo los compraba? Pasaba por la tienda y me llamaba la atención, ahí está. O sea, y yo tenía en mi cabeza el, voy a ser pobre. Es el problema de enseñar emprendimiento. Como a ti se te han pasado cosas malas, escuchas con otros oídos esas cosas malas. O sea, tú los escuchas porque dicen, no, no, déjame escuchar por si acaso en algún momento empieza a sonar parecido a lo que me pasa a mí. Porque no quieres pasarla mal. O sea, la razón por la que te digo, esta gente que tú tuviste acá, porque yo veo que ellos, sin gastar dinero, podrían tener un advising real. Entonces, cuando tú, yo creo que para que un emprendimiento sea ya así de cinco estrellas, tiene que estar en algo que a ti te guste. Yo creo que al podcast y a esta idea que tienes tú de comunicador, yo creo que le va a ir bien. Yo creo que le va a ir bien. Yo creo que también vas a sufrir una metamorfosis también. Yo creo que con el tiempo te vas a poner más lúdico. Y creo que eso es importante. Más palabrota y más joda. Porque también, cuando yo veo algo, quiero aprender y al mismo tiempo quiero cajarme en la risa. Porque hay tantas cosas para llorar. Entonces, riámonos un rato. Y lo segundo que tienes que tener, además de gustarte, tienes que haber un problema. Tienes que solucionar un problema. Si no, ¿cuál es? Y creo que hay mucha gente que no tiene advising por ese miedo a pagar o resistencia a pagar, pero que sí lo necesita. Entonces, creo que mi idea, y que está funcionando, tiene ese centro. Estoy resolviendo un problema y yo lo estoy pasando de puta madre. Listo. Ya está. Yo feliz de la vida. Tú pasa lo mismo con el podcast. O sea, yo no he visto otro podcast que hagan esto. Y yo sé que no soy un ciudadano de internet, digamos. Pero esto resuelve un problema. O sea, resuelve un problema. Hay muchas personas que tienen negocios, que están emprendiendo. Te voy a dar un ejemplo. Hoy día, alguien vio, dijo, ah, mira, este güey ayuda sin cobrar. Y quizá ese güey viene y me llama. Y le solucionaste un problema a ese tipo. O quizá, imagínate, voy y el tipo te inventó un negocio de packaging. Y tiene un problema y le dice, mira, no te lo voy a solucionar yo. Mejor anda a ver a este güey que viste el podcast. Y este güey se dedica a eso. Anda y pregúntale. Ese tipo va a estar feliz de ayudarte. Claro. Yo creo que eso soluciona un problema. Y mientras soluciona un problema y te guste, creo que ese es el tipo de emprendimiento para emprendedor ya viejo. Como nosotros. O sea, que ya no está de muchachito. Mira, yo tengo un alumno, Josué, que él siempre me va a ver y me dice, quiero emprender, quiero emprender, quiero emprender, quiero emprender. Y el gol es emprender. Y yo le digo, oye, tranquilo. Es un muy buen alumno, es un tipo muy inteligente. Le digo, tranquilo, encuentra un problema. Y después asegúrate que te gusta hacer eso. Yo creo que esa es la clave, número uno. Que suena, no sé, a libro, película de Hollywood, si quieres. Pero la verdad, yo no me veo hoy día emprendiendo en cualquier cosa. ¿Tú te ves emprendiendo en cualquier cosa? No. No, no. Bueno, hoy no, pero... Ya emprendedor maduro, ya... Claro, pero yo soy de la idea que cuando... Yo siempre le digo a los chavos, cabrón, métete a trabajar en una industria que probablemente huelas que te pueda gustar. Trabaja y siempre está, estate consciente y empieza a buscar. O cualquiera que sea el trabajo que tengas, siempre estate consciente de dónde hay esos gaps, dónde hay cosas que no tiene sentido que sucedan, que le duelen a la gente dentro del negocio. Y luego tú, si puedes crear una propuesta de valor para solucionarlo, ahí es tu negocio. Pero pienso yo que en esa etapa no necesariamente tiene que ser algo que te apasione o te guste. Claro, pero eso es un muchachito. O sea, oye, cuando hay que hacer dinero, pues hay que tirar cosas en el semáforo, hay que tirar cosas arriba en el semáforo. O sea, yo vendía... Mira, mi primer negocio, yo tenía 13 años y me iba... Se me ocurrió ir a comprar estas camitas de perro para que se acueste. La iba a comprar a la fábrica, las llevaba a una veterinaria, se las dejaba ahí y le decían, yo no le cobro, cuando se las compren, usted me paga. Me fue mal, pero lo hice. Mi primer negocio, yo tenía como 10 años y en los tiros kit... ¿Has visto cuando van a tirar con escopeta y tiran un disco? Sí. Bueno, yo iba a recoger los discos que no se habían roto, los pintaba y los vendía como ceniceros. Y andaba, pasaba por las calles vendiendo... O sea, la necesidad tiene cara de hereje. Y estoy de acuerdo. Pero creo que también, si tú ya hiciste algo, si tú tienes un recorrido, tú ya aprendiste, iniciaste un podcast porque esto es lo que te interesa. Tú no estás en la situación del muchachito que dice, bueno, tengo que vivir de algo. Creo que el anhelo, como dices tú, me gusta la manera en que lo dices. Creo que el anhelo es vida. Y creo que el anhelo que yo tengo o que me ha ido generando este canal, el podcast y las iniciativas que tengo detrás, como el libro y todo esto, es como algo de... como el hobby. O sea, es un viaje inesperado. No sé qué me puedo atraer. Te cuento, hace unos días me contactó una compañía de medios de Houston para ofrecerme cuánto les cobraba por hacer una gira como speaker de Súbete al Ring en Houston para latinos y apostando que va a funcionar mucho, según ellos. Yo también lo creo. Es ir a cada ciudad mayor latina que tenga un alto número de latinos en Estados Unidos para compartir este tipo de charlas. Joana Uribe, es 33 años ahora mismo. Ella fue nacida en Loma Linda, California. Y tú eres el primer generation de mexican-american que creó en un small town, call it Calexico, ¿no? Calexico, es en la border de Mexicali y Baja California, ¿no? Sí, eso es correcto. Right now, you are working on Nike as a coach and people leader. And also, you are a Nike community ambassador for kids, right, on the brand for nine years. If you don't mind, tell us who is Joana Uribe? That's a really broad question. I'm Joana. As Jose already mentioned, I am 33 years old, even though I don't like saying that. But I am 33. I come from a small town, guys. Joana, I would say, is very a humble person. I like to connect with people, connections with people. For me, it's like the most important thing. Wherever I go, I like to help people, whether it's, you know, at a gas station. Like today, I went to the gas station. A guy was selling some flowers. And I was like, hey, here you go, you know. I didn't even take the flowers. So, you know, I feel like anywhere I go, I am that person that wants to help no matter what. My parents raised me that way since I was, since I can remember, honestly. I would say like at a young age, I think I was like in sixth or seventh grade. I actually, I had that in my mind. Like I was like, I know my life is going to be different overall. And I knew that coming from a small town, I didn't want to just be stuck in the same place and doing the same things. So, around that age, that's when I started getting into like playing basketball. If you guys don't know, basketball is like everything to me. I played from six, like I think I was seven, no, eight years old all the way to 24. I actually got to play from elementary all the way to college. I think sports overall kind of helped me build my character overall, my confidence, my hard work, and my determination. Like I said, Joanna is a very humble person. Even though I've accomplished a lot, I feel in my life, in my 33 years of life. But one of the things that my parents have always taught me was to stay true to yourself. It doesn't matter where you go. So, just don't connect with people just because I feel like God has always been that connector in my life. If that makes sense. And it's so strange, like wherever I've gone to, the people that I always meet, they always either end up helping me or I help them. Or we just learn from each other. So, like I said, I think, I don't want to like get into it too much, but I think overall, like I think my purpose in life is to help people overall and serve. And I think that's why I am the person that I am and what I've been doing with Nike, with, you know, with the kids as well. I've coached endless teams since 2015 to now. And next year will be where I go on my sabbatical of returning 10 years in the company, August. So, I'm actually excited for that. But, yeah, that's just a little bit about me. Joanna, tell me a little bit, how is that day-to-day on being a people person on Nike and on your function? And how is it to be a Nike Community Ambassador? What's your role with those titles? So, for a Nike Community Ambassador, what happens is pretty much we go and we align with an organization or a nonprofit or schools. And what we do is we share, hey, if you guys need help with tutoring, if you need help with, like, you know, kids getting moving, like, in sports. We've had marathons with the kids where the marathons, we're just, like, running around with the kids and the parents are giving their donations. But the cool thing about the Nike Community Ambassador Program is that the time that we donate, let's say we donate four hours in an event and I take five people, Nike doubles that. So, those hours go automatically to the organization that we're helping. So, I think that's, like, the most rewarding because right now I have my community ambassador person that's, like, kind of, like, my right hand. And he's done over 300 hours just helping in Pop Warner, volunteering. And at the end, he's going to be able to give about anything between, I think, $5,000 back to them just for him, you know, donating his time. Wow. So, like, yeah, kids are, kids are honestly our generation, the next generation in our future. So, I think for that, like, we have, we have to spend some time with the kids. And that's who I was growing up as well. So, just being a Nike Community Ambassador has helped me a lot too as well as, like, being more sympathetic and just helping the kids, whatever it is, because those are the kids that need the most help. So, you know, like I said, God always places you in the right places if you have the right, you know, mindset or the right thing you want to do. So, actually, this last weekend, we went to Fontana, Riverside. We impacted about 50 kids. Oh, we got in touch with a trainer that has his own organization. It's called I Can Foundation. And we impacted about 50 kids. I think we did over 150 hours of community with all the stores that came. Yeah, it was Carlsbad. It was Ontario, Alpine. It was about four or five stores. The most amazing time I had. And it connected me a lot. It reminded me of when I did that. And just being part of, you know, who I am as well. Because I was that kid. My parents had to work. I spent time at the YMCA, recreational centers at the parks. And just for me, seeing that connection with the kids and how much fun we had, it was the most rewarding. You know what, Joanna, I think that's very powerful because if you see it's kids, I mean, young kids, that they, from one way or another, when you guys come, you, Joanna, with your team and with that brand in your back, so they feel, like, empowered by, like, oh, my God. At least for four hours, I'm part of Nike, or I'm related with Nike, with Kevin Durant, with LeBron, with Jordan. You know, it's inspirational. And I have a lot of respect for Nike. Hey, Joanna, I want to ask you, what is the next big fight or big opportunity that you are pursuing on Nike? So, right now, my biggest fight is, obviously, continuing to the next level. So, I want to be, ultimately, it's called a Nike trainer. So, pretty much what you are, Nike Nike trainer, you pretty much go into all the stores in the district or in the West and just go and share knowledge, product knowledge, or events, which I already have. Recruiting. And recruiting, for me, is the most rewarding because, just like life, you recruit people where you meet and make those connections. But, for me, seeing the process from the beginning to end of somebody being okay to be an expert gives me the most rewarding. So, for me, the next step, or at least the fight right now, is becoming that person. Obviously, Nike is very competitive and there's limited position and things like that. As a Latina, as a woman, you know, I just have to continue. I think that the hardest thing is I've always had to work the double, sometimes, sometimes triple. But, like, I think the biggest fight for me right now is just, obviously, becoming that person. And I just want Nike to see that I can be that person for them. Because I know they see it. It's just, sometimes you just need the title. But, honestly, for me, it doesn't matter what the title is, but I know I'm going to be there one time. It doesn't matter how long it takes me. I'm going to be there. Nice, nice. I believe you will achieve that. Joanna, what's, as a fighter, what do you think is your best shot? What's your specialty? Your, I mean, your perfect weapon as a fighter? I would say my weapon as a fighter would be my personality. My personality and, you know, just being grateful, showing empathy, and being empathetic with people is my power that God gave me. And I, like, I think that's why I'm here in the world and at work. And if I could tell you all the stories that, you know, I've helped through at work and in life, we would be here for probably, like, 10 hours. But I think my superpower is that, is being there for people, being sympathetic, and showing kindness. It doesn't matter where you go. Love it. That's a killer. Hey, Joanna, and what's your weakness as a professional or as a person? What do you think is your weakness that you have to be covering yourself on that side? My passion. Your passion? My passion is my weakness, too, because sometimes I want things too much for people, and I want to be like, all right, you just, you know, this is what you need to do, but you don't understand right now. You are obsessive. You are obsessive. Yes, I am obsessive in, like, showing my passion to people. And trust me, there's a lot of people that, like, reciprocated, but I also have to be able to give them their time. And like I said, everybody's journey is different, and not everybody's going to connect with me, and I think that's one of the hardest things for me, too. Like, not everybody's like you. That's why I said my passion, you know, is probably my weakness as well, because I just want people to do so good. But if they're not in that right state of mindset, you know, that's all on them. All I can provide is the resources, being there for them, and just guiding them. Wow. That's a great, great answer. And, Joanna, who's on your corner right now? Who's your, I mean, talking about that parallelism between boxing and business or life, who's your corner man right now? Who's in your corner? I would say my mentors. I think my mentors are always in my corner. Christy, Tony, they're one of the biggest supporters in Nike and have been in my journey as well. And obviously, I honestly think I can count my friends with this palm right here. You know, even though I'm single and stuff like that, I have, like, the right people with me. Um, the corner of my eyes is literally just my dad, my mom, my siblings, and my best friends, which is a few. But if I didn't have my mentors, those are the people that, you know, have helped me sane. Stay, stay focused. It's okay. Things are not going to go your way sometimes. But they're the reminder of me of who I am and what I'm trying to do. So it's funny because Christy is like me and my other mentor, Tony, is, like, the totally opposite of me. So when I talk to both of them, it's like a mixture of me. The jing and jang. The ying and yang. But those are definitely the people in my corner. And I strongly believe, like, the people that always start with you are the people that you need to take all the way with you. So what's the championship fight that you would like to fight? Whoa, that's a hard one. Wait, elaborate a little bit more on that. So what's the, let's say, the project that you are pursuing? That project is a, you know, championship is the fight of the fights, right? I mean, boxers prepare life and they fight some fights in order to be in the big one, right? In the big fight, the championship, the one that is bringing the exposure, the wisdom, the money, I mean, the position, the title. And so talking about for you, I mean, you have a lot of fights. I mean, you have your journey. What is that championship that you oversee that you would like to be fighting soon? My championship for me would be just to continue to help people, honestly. I think it's just making them better overall. I don't have, like, a specific championship because I've never, like, seen myself as just the winner. I've always been, like, the underdog, if that makes sense. And overall, the championship for me will be just to help as many people as I can while I'm still alive. And then hopefully they continue that legacy. Because I want to remember as a person that, hey, I know that girl was known for her heart. She was known for helping those people. And look at where these people are now. And just seeing people grow overall, I think, for me, the championship would be for my siblings to get to wherever they want to be, becoming more better than I was. And I can already see them be there. It's just a matter of time, but they're still young, so they don't understand a lot of things. But overall, I would say just helping people along the way. It doesn't matter who it is. Love it. Love it. Yeah, I mean, you are a people person. You love to serve for others, and that's very hard to find. It's very, very hard. So as you will say, that's your superpower and your uniqueness. And believe me, that opened a lot of doors, a lot of doors. That opened more doors than any title, than any money, than any company position. And thank you for that. I want to finish the conversation by, I want you to imagine that you are in that championship fight, right? And you are, you are, you will be the corner man of one person. One of the fighters, it's an entrepreneur, right? It's a brand new entrepreneur. I mean, with all the passion, all the dreams, all the, all the, yeah, all the plan to, to, to be on the entrepreneur's arena. So the challenging guy is, is the champion. And that champion represents the current environment on the current market of 2023, 2024, which we are living a lot of uncertainty. We are living on AI things. I mean, a lot of technology, challenging economy down. And, but at the same time, a lot of, I mean, good things happening as well. So what will be your advice in the corner to that entrepreneur, entrepreneur, to be able to win that championship fight to the market of 2023, 2024? What will be your advice for him? To never give up. It doesn't matter what happens to never give up, even though it's just that one opportunity that you have, give it your best and let, you know, let your work and, or your sport speak for yourself. Let that fight speak for yourself and make sure you make a statement because people will always, people will always remember you as that one instant, that one fight, that one game, that one 81 points a game. Like you just have to give your best. It doesn't matter if you're not, you're not going to win, but you want to, you want to make sure people remember you. So never quit. If you quit, you're not even trying. Love it. Love your answer. And so, Joanna, finally, something that you want to tell or share with other Latinos working on corporations like Nike, like Reebok, like Adidas, like Target, Macy's. What, what do you want to share with them as a Latino, as a Latina in regards of never giving up and, I mean, having your own drive, believing on yourself? What do you, what do you want to advise them since you are on, on a good position and one of the greatest companies that ever exists? I would say you're always going to face adversity, but it all relies on you. So adversity is definitely part of who we are as Latinos. We've gone through it since the beginning until now. Things are changing now, but I would say don't let that adversary, adversary affect what you want to do, because at the end of the day, you are living for you. You're not living for nobody else. So Latinos, mi gente, échale ganas, no se dejen, échale más ganas. We have to work harder than what we have to sometimes, and that is okay. We're just hardworking people. People recognize that and just continue to have a smile wherever you go. Killing with kindness, I always say that. Yeah, yeah, that Mamba mentality, right? Yeah. Yeah, love it. Joanna, I want to thank you so much for giving us this window of opportunity to be able to talk with a Latina, successful Latina working for one of the biggest and greatest companies out there. And thank you for letting us go deep into your heart, into your soul, into your vision about life, about business. Appreciate so much. Thank you for giving us the chance on this platform to share that. And I'm sure your words will resonate in a lot of people, corporations, a lot of people on the streets, young guys that are pursuing something, pursuing their dreams. And look at you, 33-year-old, I mean, making, I mean, great performance on Nike and being a mentor, being a coach, and being a person of value and of impact. I'm just getting started. That's all I'm going to say. But thank you. Thank you for having me on here. This is very exciting. Like, all day I was like, oh, my God, I want to do it already. I want to do it already. So thank you for giving me the chance to, like, just talk and share this story because not a lot of people are doing what you're doing. We see those big people on social media, but I honestly believe that people like me and people like you will make a greater impact. So thank you. Thank you, Jose. No, thank you so much. Este episodio es patrocinado por la metodología Scholar, la metodología comprobada que amplía tus capacidades de hacer negocios en esta nueva era. Aprende estrategia, comunicación, liderazgo, propósito y cómo establecer relaciones de negocios en este nuevo mercado. Esta metodología cuenta con el reconocimiento del ícono mundial de los negocios, Joe Foster, fundador de la marca global Reebok. Escanea el código QR para ir directo a la clase. Invierte en tu presente para trascender en el futuro. Continuamos. Isaac, muchísimas gracias. Gracias por tu tiempo, por regalarnos tu valioso tiempo el día de hoy. La verdad, estoy muy emocionado porque, pues, nunca había conocido a alguien que tuviera una marca de destilados mexicanos y menos de Chihuahua, ¿verdad? Sotol de Chihuahua. Yo soy oriundo de Chihuahua y la verdad me apasionó mucho ver tu maestría en destilados. Entonces, por eso quise invitarte y que nos contaras tu historia de emprendimiento, tu historia de cómo te involucraste en los destilados y por qué te involucraste. Voy a comenzar por dar una breve introducción tuya. Isaac Montes es licenciado y maestro en estudios latinoamericanos por la Universidad de Texas en El Paso. Es socio fundador de Border Spirits, empresa formada en enero de 2020, dedicada a producir destilados mexicanos de alta gama, como son el Sotol, Casa Médanos y Mezcal Quianos. Es sommelier certificado por la Escuela Española de Sommeliers desde el 2020 y también por la WSET, que es la Wine and Spirits Education Trust, Level 1 y Level 2 en Spirits y Level 1 and 2 en Vinos. Este, pues bueno, te agradezco mucho el podcast. Como sabes, pues la trama aquí o el valor es que queremos invitar campeones de la vida y de los negocios a que nos compartan sus caídas, sus peleas de campeonato, sus mejores golpes y sus lecciones. Entonces, de nuevo te agradezco, Isaac, y pues me gustaría que te presentaras tú de manera formal como más te agrade. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Qué gusto y honor estar aquí con ustedes. Isaac Montes, el güero Sotolero para mis amigos, que ya somos amigos, andamos en este camino. Un orgulloso hijo de la frontera. Nos golpean en todos los medios internacionales, nacionales, estatales y locales de que somos la frontera más violenta, más fea de todo México. Entonces, siempre he sentido así como mucho orgullo decir que soy de Ciudad Juárez y siempre enaltecer que ciertamente tenemos esa parte de nuestra frontera, como el tema del narcotráfico, ahorita el tema de los migrantes, pero también tenemos el otro lado que es la alta gastronomía y este destilado que está llegando a los mejores restaurantes y bares del planeta. Guau, guau. Me gusta eso porque tienes razón, coincido contigo. Yo también pues tengo toda mi vida viviendo en la frontera entre Texas y Chihuahua y pues es cierto, ¿verdad? Se siente gacho que pues siempre nos tienen así como polveados o señalados con el dedo y todo esto, pero sí, digo, es cierto lo que se dice, si hay violencia y todas estas cosas, pero también como dices, existe toda, creo que eso forja mucho la garra de la gente y de la comunidad fronteriza donde te tienes que ganar la vida todos los días, si no le chambeas pues no hay papa y a la vez pues innovar, buscar modelos de negocio, ver cómo aportamos valor al mercado, ¿verdad? Entonces, en tu caso, bueno, la frontera se caracteriza normalmente por el aspecto maquilero, ¿verdad? Entonces, tú eres un emprendedor que no se ha dedicado a este asunto maquilero, ¿verdad? Entonces, me gustaría mucho conocer tu historia, cómo fue que llegaste a crear una marca de Sotol, que por cierto está muy, muy rico, gracias por lo que nos trajiste a degustar. Este, y de ahí quiero también entender, Isaac, cómo muchas personas emprenden y encuentran el modelo de negocio y está bien, por ejemplo, tú hubieras creado el negocio y todo esto, pero sin embargo, tú te fuiste hasta el hueso, ¿no? Es decir, no nada más soy transaccional, o sea, soy un experto en destilados, me educo en destilados y cada vez estoy tratando de elevar más el nivel porque quiero ser el experto por excelencia en destilados mexicanos. Entonces, me gustaría mucho escuchar eso, ¿en qué escuela estudiaste? Todo esto, un poquito de tu historia para agarrar un poquito de sabor de ahí y luego que nos comentes sobre tu compañía. Sí, claro. Como les comento, nacido y criado en esta parte del mundo tan dinámica. Todos los días he cruzado la frontera, en mi caso, con mi mamá, previo al 11 de septiembre, que era distinta, obviamente, la realidad de la frontera. Entonces, realmente, mi educación formal es aquí en El Paso, tanto la primaria, la secundaria, como la prepa y, obviamente, la universidad, como comentas. Entonces, ¿qué ocurre? Pues llega el 11 de septiembre y nos cambia la vida a todos, ¿verdad? Ya con unas líneas espantosas de 5 a 8 horas. Reciente pasado, obviamente, el ataque terrorista. No había línea express, como sabemos. Y, pues, bueno, sí, nos tocó. Me llegó a tocar hacer una línea de 8 horas, una locura. Donde, pues, apagabas el carro y te quedabas dormido. Y, realmente, fue a los 14, 15 años, recuerdo una fiesta casera, como todos lo hacemos, donde alguien llegó con un contenedor de plástico. Y, pues, bueno, en esa edad era ese estudiambre, ¿verdad? Y recuerdo que probé lo que era un sotol, que nadie sabía lo que era. Alguien lo había traído de la sierra, con un contacto ahí de la familia. Y lo único que recuerdo fue eso. ¿Qué es esto? No sabía nada de los destilados mexicanos. No tenía comparativa. Obviamente, era menor de edad. Pero me voló la cabeza esa primera impresión. Cuando todo el mundo decía, híjole, cuidado con el sotol, que está muy fuerte. Y que esto, y que lo otro. Te deja ciego. La ceguera. Y ahorita platicamos un poco de esos mitos. Sí. Y, bueno, fue así que a través de cuando estuve en la universidad, de fiestas caseras, como les comento, llevaba una marca que todavía sigue, digamos, era la única marca comercial que se podía comprar en ese entonces. Yo ya la llevaba a todas las fiestas que iba. Obviamente, nadie se la tomaba. Entonces, perfecto, porque era más sotol para mí. Y después me entró la curiosidad. Pues, ¿qué es el sotol? Bueno, este, ¿qué es esto que le dicen el tequila de nuestra tierra? Y, pues, bueno, empecé a investigar, empecé a investigar. Y me topo con la grata sorpresa que, pues, no es un agave, no es una agavacia. Todos los destilados mexicanos, tequila, mezcal, bacanora, raicilla, todo es agave. El sotol es una planta que, de una planta endémica al desierto de Chihuahua, que se llama acilirion, el nombre científico, y por eso es distinto, ¿no? Obviamente no tienen perfil de agave, no tienen nada que ver con el agave. Es una planta silvestre que tarda 15 años en madurar para estar lista para la cosecha, ¿no? Por decirlo así. Y así fui tratando de investigar qué es el sotol, qué es la historia del sotol. No habían muy poquitas cosas disponibles en ese entonces, no había textos publicados ni nada. Y, pues, yo quiero conocer dónde se hace. Estudio mi licenciatura en UTEP, siguiendo viviendo en Juárez, seguía viviendo en Juárez, cruzando todos los días. Hago una maestría en estudios latinoamericanos, como comentaste, con un enfoque en el impacto del narcotráfico en la macroeconomía mexicana, que es un tema que obviamente nos afecta a todos en la frontera, ¿no? Y yo pensaba que ese era mi camino de vida. Estoy a un mes de hacer un doctorado en ciencias políticas, ya firmado el paquete financiero y todo en Texas Tech, en Lubbock. Un par de años antes de la pandemia, dos a tres años, donde le digo a mi esposa, vamos a conocer Vinatas, así se llama el lugar donde se hace el sotol. En el tequila es una destilería, en el mezcal de Oaxaca es un palenque, y en el sotol le llamamos Vinatas. Pues vamos, vamos a casas grandes, aquí como comentó el buen Omar. Y, pues, no es así como que está parado el maestro sotolero en la esquina, ¿verdad? ¿Cómo llega uno con él? No, pues váyase allá a la esquina y dé la vuelta y pregunte, y allá hay un alto y a ver si lo encuentro. Y, perdón, Isaac, ¿qué era tu intención de llegar con esta persona? ¿Entrevistarlo, ver, hacer negocio con él, aprender de él? ¿Qué era? Yo creo que siempre hubo la inquietud de, sabíamos que el sotol era un destilado de muy alta calidad y sentíamos como, antes de formar la empresa, mi esposa y yo, que podíamos hacer una gran marca de sotol, acompañado de un gran maestro o maestra sotolera. Entonces, realmente era empaparnos del tema. ¿Dónde se consigue la planta? ¿Qué madera usan para la cocción? ¿Cómo lo destilan? Todo eso era la inquietud de entender el porqué el jugo, cómo es que llega el jugo a nuestras botellas, ¿no? Y, pues, le mandamos un buen saludo al maestro Melquiades Álvarez, que es don Cali, que fue el primer maestro sotolero con el que trabajamos, que nos enseñó muchísimo. ¿Casas grandes? Casas grandes. Él es sexta generación maestro sotolero. Entonces, realmente es de los sotoleros que tienen el mayor legado en el estado de Chihuahua. Y, pues, bueno, trabajando ahí con él, muchas veces es difícil trabajar con gente de esa edad. Tiene más o menos 85 años. Imagínense de, pues, bueno, las ideas modernas a veces no penetran la manera de pensar de ellos. Pero, bueno, así nos tocó y nos enseñó muchísimo y simplemente ya no pudimos seguir trabajando con él. Y de regreso pasas por un pueblito que se llama Janos, antes de llegar a Casas Grandes. Y allí hay un restaurante que se llama... Híjole, no recuerdo. Pero llegamos y hay unas botellitas de sotol. Y le preguntamos a la persona que estaba ahí atendiendo. Oiga, ¿qué onda? No, pues, es que aquí se hace sotol. ¿Cómo? No, pues, sí, aquí se hace sotol. Ok, y podemos platicar con el maestro sotolero. ¿Quién es el dueño de esto? Pues, déjame hablo y a ver si lo atienden. Ya marcó y nos atendió la mamá de Jacobo Jaques. Un muy buen amigo de la familia. Ahora nos hicimos buenos amigos. Quinta generación maestro sotolero. Wow. Realmente fue su padre el que penetró el mercado estadounidense. Fue la primera marca de sotol que exportó a Estados Unidos. Celso Jaques. Empezamos a trabajar con Jacobo. Muy bien. Sobre todo por el tema de la logística. Estaba él muy cerca de Ciudad Juárez. Y para nosotros era muy cómodo trabajar con él. Perdón, Isa. Cuando dices que empezaste a trabajar con él. ¿Te refieres ya con tu marca Casa Medanos? ¿Ya para fabricar tu propio jugo, digamos, o destilado? Es correcto. Desafortunadamente dejamos de trabajar con el maestro Cali Álvarez en Casas Grandes. Nos pasó como le pasa a muchos emprendedores. Cometiendo errores, ¿verdad? Lanzamos una marca que ya no existe. Que se llamaba Casa Montes. Ahí me traicionó el ego porque mi apellido es Montes. Sí, sí, sí. Y bueno, ya empezó el tema del INPI, que es donde se registran las marcas en México. Y después nos enteramos que hay un vino, creo que es chileno o argentino, no recuerdo. En la clase 33, que es la clasificación donde están los vinos y los destilados. Y pues obviamente no pudimos registrar la marca porque ya existía el vino en la misma categoría, ¿no? 33. Y así como cae, caray, toda la fuerza de venta que ya hicimos, ya colocamos la marca. O sea, hay que volver a empezar desde el principio. Pero empezar... Fabricando una... o maquilando una idea para una nueva identidad. Pero una identidad, pero el jugo seguía siendo el mismo. Correcto, correcto. Y pues así platicando con mi esposa, que es mi socia. Qué más emblemático que Ciudad Juárez, que los Medanos es a Malayuca. Entonces, por eso llegamos a este nombre, Casa Medanos. Lanzamos formalmente al mercado en enero del 2020, el peor año para lanzar una marca de destilados. Ya que en marzo se cierran todos los bares y restaurantes del planeta, que eran donde nuestros puntos de venta. Y ya teníamos comprometido el lote con Jacobo. Incluso él nos lo entregó el 25 de febrero, más o menos. Y el 1 de enero, pues, se cierra la economía mundial, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con mil litros de Sotol? Pues nos dedicamos a mucha venta hormiga, a educar a la gente de lo que era el Sotol, de lo que era la marca de nosotros. Y, pues, bueno, ya llegamos a lo que es esta marca de Sotol, que ya actualmente estamos importando a Estados Unidos. ¿Quién es el nicho que compra por lo regular tu producto, que es de boutique? Bueno, ciertamente sí es gente que está un poquito más empapada del tema. Hemos, muchas veces la evangelización es muy difícil, ¿no? Porque estás rompiendo mitos y ciertas creencias que no son ciertas. Ahorita podemos platicar un poquito de la historia del Sotol y por qué está, por qué se encuentra actualmente posicionado como categoría. Pero, pues, así fue. Dejamos de trabajar con Carlos y, pues, así, ¿no? Obstáculos. Round 3. Round 3. Como aquí en las peleas de box, ¿verdad? Es así. Y estás contra las cuerdas y te están pegue y pegue. Y, pues, no hay que desistir. Y encontramos una persona, Emiliano Vargas, que le mando un muy fuerte abrazo, en Chihuahua. El delincuente. Él tiene su marca, el delincuente. De Sotol. De destilados de agave y de Sotol. De mezcal y de Sotol. Wow. Y con él llegamos a una vinata en Aldama, Chihuahua, con el maestro Gerardo Ruelas. Eh, quinta generación maestro Sotolero, que realmente ahí nos arroparon y hemos estado trabajando con ellos ya un par de años. Isaac, de cuando empezaste con el maestro Sotolero de Casas Grandes, ahorita, que estás ahorita en la ciudad de Aldama, pasaron tres rounds, como dijimos, tres, pues, no les puedo llamar fallas, sino tres experiencias diferentes donde no se logró alinear algo. Pero, ¿en cuánto tiempo fue eso? ¿En qué lapso? ¿Un año, dos años? No, realmente fue, ha sido un camino como de siete, ocho años. Ok. Sí, de siete, ocho años. Entre cuando arrancamos en Casas Grandes a lo que estamos el día de hoy. Y el reto más grande que has encontrado ahí en estas, hablando en este lapso, porque yo siempre he dicho que los, lo más difícil y lo más bonito de los negocios son la gente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tú encontraste más retador en esta interacción con personas, con gran experiencia en lo que son los destilados? ¿Qué era, qué fue lo más difícil para ti para defender, seguir defendiendo tu visión de lo que tú querías? Yo creo que justo eso, que entendieran ellos el alma y el corazón detrás de Casamedanos, que no éramos un sotol que estaba, que no iba a ser hecho para grandes cantidades, sino un sotol de alta gama, donde pudieran ellos entender que iban a ser lotes pequeños. Y, pues, eso a veces no es tan fácil, ¿no? Porque obviamente sabemos todos que el tema de los negocios, entre más escalas, más creces, pues hay más negocio, ¿verdad? Lo que pasa es que, afortunadamente, tengo, como les comento, otras entradas. Entonces, sí estamos muy comprometidos a la calidad del producto, que ya al día de hoy, afortunadamente, es negocio. Pequeño, pero negocio. Y yo creo que eso, siempre mantenerte firme a la identidad de tu producto. Eso es donde batallamos. ¿Lo quieres considerar o lo ves como un producto de lujo, tu producto, tu destilado? No, queremos que esté en un price point adecuado para que sea alcanzable, ¿no? Tampoco es que queremos estar en una locura, como muchos de los tequilas ahorita de 500 dólares, ¿no? Eso es una locura, porque ese es otro negocio el que actualmente vive el tema del tequila, ¿no? Que es una botella elegante, con un jugo no tan... El destilado realmente ya ha tomado... No es el protagonista de la historia, ¿no? Entonces, sí queríamos estar muy conscientes de eso, de que sí somos un producto... El producto es de alta gama en la calidad, pero no queríamos que estuviera fuera del alcance de la gran mayoría de las personas. Creo que has hecho buena estrategia en haber estado creando, innovando, visualizando los modelos de negocio y cuando no funciona, pues ser sincero que no funciona y pivotear. Y me imagino que tienes muchas lecciones de todos estos emprendimientos. ¿Cuál es la más viva que tienes de las lecciones que te ha dejado todos estos emprendimientos? A veces es esa, ¿no? Que tú piensas que tienes la idea millonaria que va a cambiar la historia de la humanidad y resulta que no es así. Ni el consumidor está listo para lo que estás vendiendo, ni le interesa y tú estás ahí con una pasión interminable. Y pues yo creo que esa es la frustración, ¿no? De muchos emprendedores que se lanzan y después no entienden por qué no recibió el mercado bien su producto y se frustran y ahora sí que tiran la toalla, como se dice, ¿no? Sí, y fíjate que esa frustración es de las que más, pues creo que más daño hace, ¿no? Esa frustración y ha sido, pues digo, es realmente muy, me satisface mucho ver a alguien que has tenido todo ese empeño, esa resiliencia de seguir y continuar y de aceptar que a veces la idea que tú tienes no es, a veces, este, fuera de ti, pues la gente no la abraza, ¿no? No abraza tu idea y es una buena idea seguramente y el producto, pero simplemente, pues es bien difícil, o sea, es bien difícil hacer que la gente abra la cartera, saque el billete y te lo dé a cambio de tu servicio, de tu trabajo, por eso a veces también yo comento que el emprender es algo bien miserable, porque tú traes toda esa pasión que nadie entiende, ¿verdad? Tú pones esa lana que nadie quiere poner, ¿verdad? En pro de tu visión y tu sueño y luego imagínate que la gente, pues te dices, no, pues es que a mí no, yo no quiero eso, entonces tú tratas de convencerlos, entonces es, pues es un destripamiento ahí medio cabrón, porque sí, sí es, sí es duro, ¿no? El rechazo, sí es duro el que te hagan dudar de si tu producto o servicio es el que, el adecuado o qué es lo que no pasa, entonces, pues sí, es muy difícil creo que pivotear y tener esa convicción y ese amor propio de seguir adelante y pivotear, ¿verdad? Este, ¿cuál piensas al día de hoy que sea, que se ha convertido en tu mejor golpe? Pensándolo así fríamente, el mejor golpe de mío ha sido el logro de poder exportar, eso cambió realmente la estructura de la marca para poder llegar ya a un mercado internacional donde ya el tema de, en los mercados sobre todo tan grandes como Los Ángeles, Nueva York, Chicago, este, la zona este, Miami, ya no son tan sensibles al precio, ¿verdad? Ya es una gente que a lo mejor el poder adquisitivo es más alto y por lo tanto este tipo de destilados tiene mayor oportunidad para llegar a esos mercados. Entonces, la exportación fue, fue un gran logro para nosotros y algo que nos, este, pues nos cambió realmente la inyección de capital por, por las ventas, ¿no? César, muchísimas gracias, gracias por, por venir aquí, por tomarte el tiempo esta tarde de viernes a, a compartir con nosotros un par de horitas aquí para, para charlar y conocerte más. Yo soy foodie, ¿verdad? Como podemos ver, me encanta la comida, todo este rollo y pues me llamó mucho la atención, se me hizo muy padre el concepto que tú tienes de, de Ghost Kitchen, que, que explotó tanto después de la pandemia y pues bueno, vamos a, vamos a conocer tu historia de, de Chilaquería. César González, tienes 39 años, eres residente del Paso, Texas y eres vendedor y fundador de Chilaquería Mexican Delivery Kitchen. Así es, mi amigo. Pues César, adelante, si te quieres presentar, este, platícanos un poquito de ti. No, pues muchas gracias mi José, antes que nada, agradecerte la invitación, claro que sí, aquí estamos con, con mucho gusto. Eh, felicitarte por tu libro también, hacerte una felicitación muy especial. Es un libro muy recomendable, como ponía ahí en mis redes sociales, muy concreto, muy, muy concreto en el mensaje que quieres transmitir a los emprendedores y todo. Todos, este, por naturaleza, creo que somos un poquito flojos para leer. Ah, ya vemos el librote y ya no lo queremos leer ni nada. Este, le comentaba a mi esposa, el mensaje está claro, cualquier, cualquier persona lo puede leer, cualquier persona lo puede entender. Muy bien hecho, José, felicidades. Muchas gracias, muchas gracias, César. Pues yo soy César González, tengo 39 años, el 5 de noviembre cumplo 40 años ya. Wow, felicidades, anticipado. Gracias. Y este, pues acá somos del Paso, vivimos acá en el Paso y, pues, me considero un emprendedor. Ojalá y con esta plática pueda dejarle, aportarle algo bueno a toda la gente que te escucha y te ve, que es la, es la intención. Y este, pues, soy fundador de Chilaquería, soy un vendedor, me considero un vendedor también porque he vendido de todo, de nuevo. Y desde, desde chiquito, desde los 11 años ahí andamos en el mundo de las ventas. Siempre andaba en eso y me encanta, me gusta mucho el emprender y surgió la idea de Chilaquería y todo y ahí vamos echándole ganas. Chilaquería es un, es un dark kitchen, como le dicen, que se ha puesto últimamente de moda a raíz de lo de la pandemia. Pues, básicamente es eso, es una cocina que no tiene meseros, no tiene mesas ni nada, es puro delivery, así funcionamos nosotros. Así trabajamos por medio de llamadas o redes sociales, nos mandan mensajes y se los entregamos a las oficinas, a las clínicas, hasta tu casa. Todo eso, así es como, es el concepto de Chilaquería. César, me llamó mucho la atención desde que me pasaste los datos para presentarte, que fuiste muy, muy clave en decir que quiero poner que soy vendedor. Y, este, me llamó mucho la atención y creo que vendedor, o sea, quien se considera vendedor, pues es, es, o sea, es la clave, ¿no? O sea, eres, o sea, más que fundador, es más importante ser vendedor que ser fundador. Sí. Sí, porque un fundador que no sabe vender, pues no vale madre. Definitivamente. Y, este, y el ser vendedor, yo creo que es la habilidad y la capacidad más cabrona que hay para poder salir adelante. El que sabe vender, pues no se muere de hambre. No se muere de hambre, ¿verdad? Siempre anda, siempre, o sea, puedes vender y ya, ya tienes un separador gigantesco de las otras personas, porque sabemos que vender para la gente es tan doloroso y tan retador como, como ser public speaker, ¿sí? Claro. A la gente le da miedo hablar frente a la gente, ¿verdad? Enfrente de personas y al igual, al mismo nivel, le da miedo vender, ¿sí? Le da miedo vender. Yo, yo también soy vendedor, me ha encantado siempre vender y rompí eso. No, no fue fácil para mí cuando estaba joven, sí me daba pena. Y, de hecho, pues yo he querido, yo he puesto a mis hijos a vender en el mall con un kiosco y los forcé y, obviamente, pues batallé, ¿verdad? Porque no, no quería, les daba vergüenza. Este, contraté adolescentes, tenía un kiosco de audífonos ahí en el mall. Y a los chavos que contrataba, a los jovencitos, pues también como que eran medio penosos para vender y todo. Le decía, a ver, mijo, venga, présteme aquí. Si yo, que estoy ruco, puedo vender y estoy feo, puedo vender, usted que está guapo, usted que está guapa, va a poder vender. Claro. Y ya les ponía la muestra y me ponía a vender yo. Y entonces ya les decía, órale, ahora tú. Igual a mis hijos, ¿verdad? Pero, pues, la verdad, siempre, pues, creo que fue un tormento para ellos en ese momento. Pero creo que ahora, años después, siempre tienen ese recuerdo suave de, ah, cuando estábamos ahí y cuando pasaba qué. Y, pues, bueno, son experiencias. Entonces, yo te felicito por ser vendedor y porque lo portas con orgullo. La otra cosa que te quería preguntar, César, es, ¿por qué, por qué elegiste? Quiero que me digas, ¿hace cuánto que existe chilaquería? Este, ¿por qué elegiste ese modelo de negocio? ¿De dónde viene el que tú dijeras, yo, mi propuesta de valor va a ser esta? Y como un dark kitchen o un ghost kitchen, pues, sabemos que es una cocina en la cual, como bien dices, pues, no hay nadie más que los cocineros. Y ahí se manufactura lo que sea de cocina, ¿verdad? Pueden ser ramen, pueden ser tamales, puede ser lo que sea. Pero tú escogiste en particular chilaquiles, ¿verdad? Entonces, quisiera saber, uno, ¿de dónde viene tu background para poner, para que eligieras hacer de tu vivir un modelo de negocio de un dark kitchen? ¿Hace cuánto que existe chilaquería y por qué elegiste ese menú chilaquiles? Chilaquería tiene, este 14 de febrero del 2024 cumplimos tres años. Y la idea se nos ocurrió más o menos hace cuatro años. La idea surgió porque a nosotros nos gustan mucho los chilaquiles, a mi familia y eso. Y íbamos mucho a lugares, a cocinitas, a restaurantes, a probar los chilaquiles y todo eso. Pero nunca, no nos convencían ni nada, así muy... Y un emprendedor, José, tú sabes muy bien que siempre anda viendo una oportunidad, una... De hecho, yo siempre he dicho que a donde vayas a comprar algo, lo debes de comprar con una mentalidad de productor. De verlo como que... Me gusta mucho ir a restaurantes nuevos, restaurantes que abren para ver qué tienen de nuevo, qué ofrecen, cómo venden, todo eso. Eso que decías hace rato es bien importante, eso que dijiste. Si no tienes calle, no eres vendedor. Tienes que tener calle, tienes que salir, tocar puertas y todo eso. No te puedes considerar un vendedor si no has tenido calle, si no has tocado puertas, si no has ido tú al cliente. Yo respeto mucho a la gente que renta local y todo eso. Nunca ha sido mi idea porque soy muy desesperado, soy muy de... De no me gusta esperar al cliente, me gusta ir al cliente. ¡Wow! Entonces fue algo que me llamó mucho la atención cuando íbamos a comer y así. Y de ahí surgió, le dije a mi esposa, le digo, ¿sabes qué? Le digo, ¿por qué no nos aventamos un business de chilaquiles y ese rollo? Y me dijo, estás loco. Siempre me dice, estás loco, pero siempre me apoya. Siempre me apoya a mi esposa. ¿Qué hacías antes de esto? Antes de eso vendía, tenía un business de bolsas de accesorios de mujer. ¡Wow! Vendía bolsas, lentes de sol y todo eso. Yo también en la calle, en las clínicas, todo eso conocí a mucha gente. Me metía, yo me meto a donde me digas y yo vendo lo que tú me digas. ¡Wow! No me da vergüenza repartir un flyer, hacer una presentación de la famosa de 20 segundos que le dicen, ¿verdad? Sí, sí, el elevador pitch. Ajá, este, no me da vergüenza ni nada, yo me aviento. Cuando eres emprendedor, siempre estás viendo más allá de lo que va la gente normal y va y pide su comida. Tú te fijas cómo puso el cubierto, por qué lo puso, qué color la servilleta, cómo trae las manos el camarada, qué fotos ponen, todo esto. Y todos somos iguales, ¿eh? O sea, desde los que estamos chiquitos hasta los muy grandes, te voy a decir por qué. Joe Foster, el fundador de Reebok, cuando lo conozco en persona, lo primero que hacen, me checa los tenis, ¿qué tenis traes? Y luego le digo, ajá, ¿me estás viendo los tenis? Y luego, él le dice, sí, José, es algo que nunca me voy a poder quitar. O sea, yo ando en la calle, güey, y voy viendo a la gente, ¿qué tenis trae? O sea, yo quiero ver si traen Reebok, ¿verdad? Y si no traen Reebok, ¿qué otra marca traen y por qué? O sea, ¿cuál veo más? Y es algo, entonces, igual nosotros, yo que uno de mis negocios, pues, es el empaque industrial y haz de cuenta que voy a Costco, voy a Sam's, voy a Walmart y veo las cajas de Kraft donde están descargando los chavos. Y le digo al chavo, ¿me permites? Y agarro la caja y la veo por abajo porque traen un sello donde dice quién es el manufacturero y de dónde vienen las cajas. Y entonces siempre me fijo, ah, esta caja la está vendiendo tal cabrón o esto. Entonces, así sumo, ¿no? Creo que es parte de esa curiosidad, el cual es un ingrediente bien cabrón para los emprendedores. Oye, César, ¿cuándo te diste cuenta que eras un emprendedor? Sabes que traigo, nos vamos a ir un poquito más atrás porque traigo, yo digo que todo emprendedor debe tener dos partes, que es el emprendedor este teórico y el emprendedor que acciona. Tú tienes una frase muy buena que dices que vale más un gramo de acción, algo así, ¿no? Sí, vale más un gramo de acción que un kilo de decir. Está perfecto, o sea, debes de tener esas dos partes para ser un emprendedor. Y yo las tuve, José, las viví con mis papás. Sabes que mi papá, bueno, desafortunadamente ya fallecieron los dos, pero mi papá era una persona muy culta, muy, muy culta. Leía mucho y todo eso, pero era el emprendedor teórico. Y mi mamá, este, tenía, trabajaba para una empresa de cosméticos muy famosa y llegó a tener un grupo muy grande de vendedoras a su cargo y todo eso. Pero me daba risa porque me acuerdo que mi papá le decía, oye, ¿sabes qué? Mira, leí esto en este libro, esta estrategia de venta y todo ese rollo. Y mi mamá de volada le decía, bueno, ¿y quién lo va a hacer, no? Pues tú, ok. Entonces, estaban como que esas dos partes que las debes de tener. Yo siento que tengo esas dos cosas. Me gusta mucho leer, me gusta mucho oír, me gusta mucho de ideas y todo, pero me gusta también accionar, me gusta hacerlo. Yo me podría atrever a decirte, César, que yo creo que ahí fue cuando tú, sin quererlo, te diste cuenta de lo que era un emprendedor al ver a tu mamá hacer eso. A mí me pasó eso también, donde vi, sin saber, vi a mi mamá lo que hacía, que ella vendía joyería y ropa de cama, colchas, muy famosas en México, por catálogo. Entonces, a mí, a la fecha, me sigue sorprendiendo cómo pudo una ama de casa. Y yo lo sé que es por la necesidad, pero, o sea, cómo ella pudo encontrarse un catálogo y luego decir, ah, cabrón, voy a hablar a México y voy a decirles, oigan, yo quiero comprar y quiero distribuir y todo. Y luego juntar una feriecilla, pedirlo, iba al DHL por el producto, lo recogía cuando eran colchas, y luego todavía después comprar unas plantillas, siempre había plantillas de etiquetitas para poner precio. Siempre tenía mi mamá sus carteras de eso. Y yo la veía hasta en la noche, hacía ya todos acostados, y ella estaba etiquetando los... Los precios, también los precios. Sí, en los catálogos. ¿Por qué? Porque tenía varios catálogos, porque como, igual que tu mamá, ya tenía gente que trabajaba para ella y les dejaba el catálogo, y luego ya ellas invitaban amigas y ya le ponían una orden a mi mamá y llegó un punto hasta que incluso ella les daba financiamiento. Y luego, ¿sabes qué, mi José? Aunque eso que dices de vender, aunque tengas un trabajo, aunque seas empleado, que no tiene nada de malo, ya sé, ahorita te platicábamos de cuando trabajé en el bar. Sí. Trabajé muchos años en un bar muy famoso aquí. Y este... Pero ¿sabes qué hacía, José? ¿Cómo ya lo traes? ¿Vas? Anda el emprendedor. Haz de cuenta que yo andaba en las bolsas y eso, en las mañanas, y en las noches me tocaba trabajar ahí en el bar. Era mesero. Pero lo que hacía... Esto nunca se lo he dicho a nadie, nada más mi esposa sabe. Este... Me cambiaba como un chip, José. Se hace cuenta que llegaba a mi casa de las bolsas. Ah, que me fue a toda madre y todo. Ya me voy al bar. Llegaba al bar, José. ¿Sabes qué hacía? Me cambiaba un chip, decía... Me voy a imaginar que soy el dueño de este lugar. Entonces llegaba y ya tenía a mis clientes y todo. Y llegaba y les decía... No, pues que tantos pistos así. Les decía, ¿no quieres la botella mejor? No, pues sí, tráete la botella y todo. Y un cliente que ahora es mi amigo, muy buen cliente, me decía, me dijo eso, que nunca se me va a olvidar. Me dice, tú le sacas a la gente el dinero de la cartera, güey. Dice, ¿por qué sabes vender? ¿Sabes vender y todo eso? Claro. Y por eso me iba muy bien, ¿verdad? Porque me cambiaba esa onda, esa mentalidad de vender. Claro. Y si tienes el chip ese, creo que la gente debe de entender, todos debemos de entender, güey, que todos somos el CEO de nosotros mismos. Si tú te empoderas y tú te das cuenta que tú eres el CEO de tu persona, tú vas a actuar diferente, que es exactamente lo que tú dijiste. O sea, yo llevo a mi trabajo, aunque soy empleado, y yo me pongo el chip de, ok, yo voy a correr mi noche como si este bar fuera mío. Exacto. ¿Sí? ¿Y qué significa eso? Pues que voy a tratar bien chingón a la gente, porque son mis clientes, no son los clientes del dueño, son mis clientes, ¿sí? Voy a brindar la mejor experiencia, voy a tratar de que al bar le quede la mayor cantidad posible de dinero, y a la misma vez que la gente se vaya súper contenta. Entonces, eso cambia completamente cuando llega una persona. Yo fui mesero también, y a la fecha yo le sigo diciendo a mi esposa, es el mejor pinche trabajo que he tenido en mi vida. Ser mesero, puta, me la pasé padrísimo, me la pasé padrísimo, fui mesero, me encantó la experiencia, aprendí el lado humano de las personas, aprendí de psicología, aprendí de servicio, aprendí de atención a los detalles, ¿sí? Y luego, aparte, pues veía a las muchachas más guapas en los eventos, comía de lo mejor, porque eran puros eventos, yo era mesero de eventos como quinceañeras, convenciones, todo esto. Entonces, comía de lo mejor, trabajaban mis mejores amigos que en paz descanse, trabajaban conmigo, o sea, pues era Christmas every day ahí, era lo mejor, y aparte me pagaron una lana, y luego me ganaba una súper propina, porque yo era, yo nomás decía, o sea, dime, Capi, ¿cuáles son mis mesas? Estas son tus mesas, va, y ya se cuenta como tú, yo me hacía el dueño de las mesas, eran mis mesas, y me iba a presentar con todos, y le decía, ¿cómo quieres, cómo quieres pistear, quieres que te esté trayendo cuando vea cierto nivel de tu vaso, o quieres que tú solito me pides para no estar invasivo? No, cuando tú veas aquí, tú me traes el otro, y así era, entonces no se me olvidaba cada persona y todo, y me fue súper bien, o sea, todavía a mi esposa le tocó que le llevara flores de los arreglos gigantescos que quedaban en las madrugadas en el club, y se los llevaban en la madrugada a mi esposa, éramos novios en ese entonces, pero bueno, padrísimo, creo que, este, si alguien escucha, este, les recomienda, métanse a meserear, porque el meserear te abre, es, es un escuelo, no, es una escuela, es un escuelo, un cabrón, muy cabrón, eh, y es muy padre, es muy padre, es una gran experiencia, eh, que creo que es de las escuelas más baratas que, que vas a encontrar, sí, te van a enseñar muchas, muchas, muchas aristas, entonces, pues qué padre, mira, ya me hiciste recordar, en esas épocas de mesero, de mesero, sí, 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 es una super escuela, y aprendes todo eso, el trato al cliente, y lo aplicas, ya cuando tienes tu negocio, cuando quieres emprender, lo aplicas también, nunca dejas de aplicarlo eso. César, ¿cuál es el madrazo en la boca, que tienes más presente ahorita? Así que dices, ay güey, este golpe a mí me, me tumbó güey, o sea, me tumbó, y, y esto fue lo que aprendí de eso. Han habido varios, también han habido muy buenos golpes de parte mía, pero, yo digo que el más importante, José, es el, aceptar el no, el rechazo, y el trabajarlo, hacerlo como una, yo no lo veo como una nueva oportunidad, hasta en las siglas, ¿verdad? Una nueva oportunidad. Wow. Se me hace que significa eso, le cambié la onda y dije, es una nueva oportunidad, pero el rechazo puede venir, desgraciadamente, a veces hasta de la familia, de, que no te apoyan en tu emprendimiento, que no, que te oyen hablar, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y, y así se voltean a ver así como que, este güey está loco, o sea, no, este, eso es bien importante, y ha sido un golpe duro que, el, aprender a, a no tomarlo personal tampoco, si no, si tus amigos no te hablan para pedirte chilaquiles, si tu familia no te habla para pedirte chilaquiles, no lo tomes personal, simplemente, es una forma, diferente de pensar de ellos, a la tuya, o sea, no, no es que no, no quieran apoyarte en tu negocio, y también hay muchas personas que no te quieren apoyar, y hay que aceptarlas también, o sea, no, al día de hoy, ¿cuál ha sido la lección más grande que te ha dado chilaquería? Buena pregunta, al día de hoy, yo creo que es esa, mi José, el, me dio una lección de que, me dio cuenta, me, me hizo darme cuenta, que soy un vendedor nato, que soy un vendedor nato, que, que no me da vergüenza vender nada, que no, ese detalle de, que te digo, que me voy con los chilaquiles extras, y me meto a todos lados, y todo, eso me lo enseñó chilaquería, porque, cuando vendía otras cosas, y eso, como que si la pensaba más, y esto me ha dado, también es la seguridad que te da tu producto, de que dices, están buenos mis chilaquiles, o sea, quiero que los pruebes, porque están buenos, quiero que, que sepas que, son los mejores chilaquiles del paso, y pruébalos, y todo eso, te da seguridad, es lo que me ha enseñado, chilaquería, chilaquería, y a, fíjate que, a mi esposa, también le ha enseñado muchas cosas, esta onda, porque ella, no cocinaba, no cocinaba nada, o sea, ella viene de una familia, de unos papás, de una educación, que, todo le daban, absolutamente todo, o sea, no, sin lujos, ni nada, pero, todo lo que quisiera, se lo daban, y todo, y ella me decía, pero es que, ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo los hago? Ella es parte del proceso de producción de chilaquería. Ella es la que está ahí en la cocina, y otra, otra persona que nos ayuda, y, y ella, pues es la, es la buena ahí para la, para las recetas y todo, y, wow, ¿Cómo, cómo el darse cuenta a ella? Yo he visto cómo ella ha evolucionado, en la mentalidad, y todo eso, de que se dio cuenta que traía, también a un emprendedor dentro de ella, o sea, ella es algo que le ha enseñado chilaquería a ella. Ese es un regalo, es un regalo que les ha dado chilaquería, ¿no? Exacto. El, el, el descubrir tus capacidades. Exactamente. Descubrir de qué eres capaz, el descubrir tú una, una nueva estrategia como el, pues me llevo el extreta y lo vendo, ¿no? Y lo vendo ahí, este, y creo que, creo que esos son grandes regalos. Sí. Creo que son grandes regalos, que a lo mejor ni te imaginas, eh, a dónde te van a llevar esos regalos, que te ha dado chilaquería, ¿no? Finalizar, me gustaría que, que nos compartieras, ¿cuál sería el consejo que tú le darías a un emprendedor, a una persona que está emprendiendo, empezando a emprender? ¿Qué serían las tres cosas que tú le dirías que tiene que poner la mayor atención? Ahora que está comenzando a emprender, en esta temporada, ya casi 2024, que sabemos que está rodeada de incertidumbre, ¿cuánta cosa está pasando? Crisis económica, crisis de violencia, eh, crisis culturales, sí, este, cambios de tecnología brutales, con todo eso alrededor, ¿qué serían las tres cosas que tú, con tu experiencia, le dirías a un emprendedor nuevo, que se fijara y que no quitara su vista de ellas tres? Pues, primero que nada, lo que te mencionaba al principio de la entrevista, que tienes que tener calle, que salgas a la calle, ofrecer tu producto, tu servicio, la realidad, tener unas, unas, unos, tragos de realidad, y aceptar el no, ¿verdad? Recibirlo, aceptarlo, esquivarlo, como si fueran golpes, darle la vuelta, decir, es otra nueva oportunidad y todo, y es algo, José, en lo que yo estoy trabajando también, o sea, no, no soy un experto como para dar consejos de emprendimiento y todo eso, porque es algo que, en lo que trabajas todos los días, ha habido días que no vendemos nada, 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 cero, y ha habido días que nos va muy bien y todo, y debes de, de aceptar las dos situaciones, de decir, bueno, pues ya mañana será este, un día mejor, que no pasó ahora, que no hice ahora, que puedo hacer mañana para, para eso, también sería otro consejo, que, que este, que te pongas las pilas, y siempre el servicio al cliente, es lo que, es lo que a todos nos gusta, que nos atiendan bien, que nos den una atención bien, que nos den un producto de calidad, no importa el precio, no importa el precio, si no hay producto caro, si, si tu producto está bien, si tiene calidad, hola, si quieres seguir aprendiendo, y quieres subirte al ring, te dejo la información, sobre mi libro de negocios, Súbete al ring, una guía para el emprendedor, de la vida real, continuamos, Jorge, muchas gracias, por, por estar aquí con nosotros, en esta temporada dos, finalmente se nos hizo, tenerte aquí, ya, ya tenemos rato, que, que queríamos, que estuvieras por aquí, ya finalmente, este, pues se nos concedió, estamos aquí, te agradezco el tiempo, este, yo sé que es, tiempo muy valioso, y de familia tuyo, y, pues bueno, gracias, sé que tienes una, una historia muy padre, muy bonita, creo que es una historia, que va a resonar mucho, en la juventud, en los jóvenes, pues en el testimonio, que tienes tú, de, de tu vida, de tu viaje, como emprendedor, como empresario, como persona, y pues bueno, te felicito, y muchísimas gracias, por estar aquí, Jorge Gutiérrez, tienes 32 años, eres licenciado, en administración, de empresas, con un minor, en entrepreneurship, por parte de la Universidad, de Texas, en El Paso, y si, comenzaste tu universidad, en San Antonio, Texas, para luego, venir a terminarla aquí, en la ciudad del Paso, eres fundador, y dueño, de la compañía, Topstone, la cual, está centrada aquí, o establecida, en El Paso, si, que se dedican, a la venta, y distribución, de piedras naturales, y sintéticas, los cuales son, como el granito, el mármol, y el cuarzo, ¿sí? Este, sé que, sé de antemano, que eres muy exitoso, y que, pues eres, tienes una empresa, muy relevante, y líder aquí, en la ciudad, te felicito. Me gustaría, Jorge, pues darte la oportunidad, y de nuevo, gracias, y pues cuéntanos, a ver, ¿quién es Jorge Gutiérrez? Bueno, pues mira, primero que nada, un honor, un honor, aceptar esta invitación, es, siempre me encanta, platicar, con gente, sobre todo exitosa, como tú, y pues, otra vez, muchas gracias, por la invitación, estoy muy emocionado, por esta plática, sé que van a salir, cosas buenas, tanto de mi parte, como de la tuya, y pues, vamos a darle, estoy muy emocionado, para que sepan un poco, de, pues de lo que ya está, comentando aquí José, pues sí, efectivamente, tengo 32 años, vivo aquí en El Paso, Texas, y me dedico a la piedra, todo lo que es, granito, mármol, toda la distribución, incluyendo sus insumos, también lo que viene siendo, sus herramientas, todos los, los artículos de plomería, etcétera, que se requieren, para la instalación, de las cubiertas, ¿cuántos años tienes, con tu negocio? 2014, ahora, nueve años, nueve años, que comenzamos, muchas gracias, felicidades, porque aparte, pues estás en auge, estás creciendo, ya son nueve años, a veces, los negocios, a veces, cuando pasamos la barrera, a los cinco años, siete años, tendemos a quedarnos, como flat, como poquito planos, en tu caso, pues sigues creciendo, de manera exponencial, y pues bueno, creo que se debe, mucho por tu, por tu alma, emprendedor, por tu sencillez, por tu bondad, y por la manera, en que manejas tu negocio, platícanos, ¿cómo fue que diste con este tipo de negocio? O sea, ¿cómo te encontraste con el mundo, como tú le dices, de la piedra, no? Fíjate que curiosamente, es una pregunta que recibo, siempre, siempre, como que se les hace muy extraño, ¿cómo llegaste a eso? Es una industria medio curiosa, pero, como yo llegué, fue, como comentaste ahorita, yo empecé la universidad en San Antonio, yo me gradué de la prepa, aquí en El Paso, Texas, que ha sido mi casa, y, me voy a San Antonio, con el sueño de vivir solo, e irme de la casa, y madurar, fuera con tus amigos, etcétera. ¿Te saliste o te salieron? Me salieron. ¿Te salieron? Sí, siempre, fíjate que, siempre, bueno, siempre fui mucho de familia, hasta la fecha, somos muy allegados, todos, mis papás, mis hermanos, gracias a Dios, tengo a todos con vida, y, hemos sido muy unidos, hasta la fecha, y, desde siempre, esto fue de parte de mi mamá, traía un chip de, en lo que se graduó, en la prepa, se me van a ir, o sea, siempre fue como, se me van a ir, quiero que estudien fuera, y quiero que aprendan inglés, fue como las dos cosas, que siempre nos dijo, porque, pues vivíamos en, vivíamos en Juárez, en aquellos entonces, este, mi mamá batallaba un poco con el inglés, entonces, ella era de que, no quiero que batallen, como yo lo hice, ¿no? Entonces, era, ustedes van a aprender inglés, y los voy a aventar, y que aprendan a las malas, entonces, pues efectivamente, así fue, entonces, realmente nunca me forzaron, de que te tienes que ir, porque te tienes que ir, pero, traíamos ese chip, desde, siempre, de que, por ejemplo, mi hermana mayor, me lleva, no sé, como seis años, y, ella pues se graduó de la prepa, y se va, de volada, y luego mi hermana, en medio, se graduó y se va, entonces, era como ya, parte de la familia, ¿no? O sea, ya sabías, que era como en la tortillería, ya, ya va a caer, ya va a caer, entonces, es lo que tocaba, y era lo que estaba acostumbrado, y, inclusive, pues, mis dos hermanas, se van a San Antonio, y que va a ser ahí el borreguito, pues se va a San Antonio también, entonces, nos vamos todos para allá, pero cada quien por su propio lado, o sea, no nos, nunca vivimos todos juntos, ni mucho menos, pero, pero bueno, volviendo a tu pregunta, estoy yo en mi época de universidad, de estudiambre, allá, pues, en un departamento, me acuerdo mucho, de dos cuartos, vivíamos cuatro personas, y a veces hasta cinco, y, pues, nos dividíamos ahí, ya sabes, todos los gastos para poder, para poder sobrevivir, y, en uno de los tantos trabajos, este, yo cuando recién entré, empecé en una tienda de ropa, de, en bodega, y luego ahí, pues, atendiendo a los clientes, etcétera, y de ahí, me pasan a, mi gerenta de ahí, se mueve de compañía, y me invita a otra compañía, que era una mueblería, y otra vez me voy para la mueblería, andaba moviéndome realmente así, pues, buscando donde me dieran dolaritos más aquí y allá. ¿Qué edad tenías? Yo tenía, 19 años, más o menos, este, sí, 18, 19 años, y en una de esas, mi hermana, se casa, mi hermana de en medio, se casa cuando yo estaba, yo estaba allá, en ese momento, yo estaba viviendo con mi hermana, entonces, se casa, y se va del departamento, donde vivíamos, y me deja con el departamento, de las dos recámaras, para mí solo, y pues olvídate, se me triplicaron los gastos, y se me vino el mundo encima, fue muy pesado para mí, entonces, busco otras opciones, y yo veo que en ese entonces, mi cuñado, con el que se casa mi hermana, le estaba yendo muy bien, y yo veía que él iba muy bien, y como que, me gustaba mucho, lo que yo veía en él, y pues oye, si sabes que hay trabajo, pues ahí es donde estás, avísame, y yo siempre como que estaba, no, sí, yo te aviso, y en una de esas, hubo un trabajo, y él trabajaba, para una compañía de granito, ok, entonces, pues me contratan, y empiezo, a trabajar ahí, empiezo de mantenimiento, y limpieza, y este, pues ahí, ahí, exactamente ahí fue donde comenzó, mi viaje, ahí es donde conociste, digamos, esta industria, así es, al día de hoy, que golpe recuerdas tú, que te sacudió, y que te hizo, recalcular tu viaje, que golpe en la cara, en la boca, sientes así que, ay cabrón, o sea, aquí, es donde cambió mi narrativa, de cual de todos los rounds, de cual de todos, fíjate que, pues puedo pensar en muchos, ahorita, así, automáticamente, en lo que me dices eso, pienso en uno que fue, pues no hace mucho, fue hace, yo creo un par de años, y, fue bien duro, porque, como te comento, vendemos, pues todo lo que es la piedra, y los insumos, y todo eso, realmente, lo que a mí, me genera mucho tráfico, en la compañía, son los insumos, porque se consumen, por toneladas, entonces, eso es lo que me da, el tráfico del día, el día, el pan del día, el cash flow, así es, entonces, este, pues para no entrar mucho, en detalle técnico, es, por ejemplo, se requiere un pegamento, ¿no?, que le llamamos resina, que es para pegar la piedra, ya sea, hacer una unión, o al gabinete, o a la pared, donde se la vayas a pegar, me tomó, seis años, seis años, desde que abrí, poder llegar al contacto directo, con mi pegamento, con mi proveedor de resina, seis años, entonces, ¿por qué?, porque, bueno, cuando resina había, ni siquiera tenía pegamento, porque no había el capital, lo empiezo a tener, y luego yo, Marco, oye, pues quiero comprar, no, pues sí, pero tienes que comprar trailers, no te vendo, si no eres cierto, distribuidor de cierto nivel, no te puedo vender, hijo, no, pues entonces, tenía que comprar de middlemen, ¿no?, así, no, compraba como que los que, de los revendedores, o sea, como distribuidores más grandes, compraba, pues poquitos, entonces, así empecé, y me costó seis años, llego a ese punto, donde ya estoy listo, y, me contacto con el proveedor, por fin me abren las puertas, nos vemos en Las Vegas, en una convención, este, de, que hay todos los años, de marmoleros en Las Vegas, y nos vemos, cerramos el trato, y dije, o sea, estaba yo en la gloria, dije, lo logré, seis años, por fin, ordenamos nuestro contenedor, de puro pegamento, estamos hasta la madre de pegamento, en la, en la compañía, empezamos a vender, a vender, a vender, mis precios siguen igual, pero mis costos se redujeron a 25%, entonces, yo he fascinado, ¿no?, entonces, llega un punto, que quiero hacer mi próximo pedido, yo ya con el flujo, ¿no?, este, de clientes, y, para eso, mi competencia, ha sido muy fuerte, siempre aquí local, siempre ha sido muy fuerte en el pegamento, entonces, me tomó tiempo, inclusive con mi inventario, me tomó mucho tiempo jalar a esos clientes, entonces, ya que los tenía, dije, aquí nunca te va a faltar, total, que vente, que acá, y te ayudo con esto, y que te bajo el precio, total, ya tengo el mercado, me dura como ocho meses, diez meses el inventario, hago otro pedido, y luego me dice, pero ya no te puedo vender, y yo, ¿cómo?, no, ¿sabes qué?, tu cuenta está cerrada, ya no te puedo vender, pero, ¿por qué?, o sea, explícame, y luego se queda así, calla, no, no puedo, no puedo, no puedo, tu cuenta ya está cerrada, no me dio ningún motivo, y esto es un representante, es como el sales rep, que le llaman el representante de ventas, y yo, ay, güey, pues me sacó, me, me, ¿desconcertó?, sí, literal así lo sentí como un, un gancho, un chingazo, un uppercut o algo así, y yo, ay, cabrón, entonces empiezo a investigar, pues, ¿qué habrá pasado?, y empiezo a, conocidos en la industria, oye, márcale a tal persona, y, y a ver si puedes, tú que eres amigo del, del vendedor, a ver si te saca la sopa, que, ¿qué pasó?,?, investigar, 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 y en eso, como a los tres días, yo bien frustrado, porque ya se me iba a acabar mi pegamento, y no tenía para, este, y ya era una gran parte del, del negocio, y me dice, me marca el dueño de la compañía, y yo, ay, güey, Jorge, ¿qué tal?, y me dice, ¿sabes qué?, me dice, nomás para decirte, no quiero que te quedes sin saber qué pasó, este, pero, tu cuenta va a estar cerrada, ya no intentes, este, comprarnos, no te vamos a vender, ya no vas a poder, ni siquiera, comprar por medio de alguien más, porque sabemos, así, como muy mamones, pues resulta, que me voy enterando, por otros lados, que mi competencia, se entera, que yo tengo el pegamento, o sea, como que le dijeron, ah, estos güeyes, ya tienen también el pegamento, mi competencia, es una compañía, es una compañía, fuertísima, económicamente, es una, los dueños, son unos árabes petroleros, que ni siquiera, viven en la ciudad, ni en el país, o sea, bueno, si viven en el país, ya viven en el país, pero, son inversionistas árabes, que, pues ahora sí que, limitless, y, y en eso, pues digo, pues, ¿qué pasó? Me dice, ¿sabes qué? Pues marcaron estos güeyes, la competencia marcó a ellos, y les dijeron, todo lo que te vayan a comprar ellos, yo te voy a comprar dos veces más, wow, pero cierrales la cuenta, ah, cabrón, y estos güeyes malamente, se dejaron llevar por, por el billete, y les valió madre, me cerraron la cuenta, y se, y ya fueron exclusivos ellos, por comprar tantísima cantidad, y eso ni siquiera es algo, lógico, porque se echa a perder, eso tiene una vida en, este, en la repisa que le llaman, tiene vida, entonces, eh, entré en una frustración, fuertísima, de una impotencia, de sentirme como, que ya estaba haciendo todo bien, y yo estaba haciendo las cosas bien, compitiendo bien, y alguien, no más por tener más lana, me está tumbando, entonces, definitivamente, ese ha sido uno de los golpes, que me, me pudo muchísimo, un buen madrazo, un muy buen madrazo, que me tambaleó gacho, perdí muchos clientes, muchísimos clientes, porque simplemente, ponte a pensar, no puedes, instalar una cocina, si no tienes pegamento, entonces, como mi competencia, vende todo lo mismo, pues sabes que, mejor me voy allá, porque ya, todos los tengo que ir allá, por el pegamento, one stop shop, exactamente, que ese ha sido mi objetivo, desde el día uno, convertirme en un one stop shop, y en ese momento, ya no lo dejé de ser, de un día al otro, y como lo arreglaste, no pudiste ya encontrar, el, si, lo arreglé, este, me tomó tiempo, hasta que empecé a hacer, o sea, hicimos una compañía, un muy buen amigo mío, hizo, creó una compañía, en San Antonio, este, con otro nombre, y con dirección de allá, entonces, él, le dije, sabes que, yo te voy a depositar a ti, te mando el dinero, tú pide la orden, pide los camiones allá, y luego yo pago fletes, de San Antonio para acá, me subió muchísimo mi costo, pero era la única manera que, entonces lo estuve haciendo así, triangulando, este, me, no era, no era muy rentable, por las cuestiones de logística, de estarme trayendo el pegamento para acá, pero así seguí, como para salir de a flote, y ya llegó un punto, hay otro proveedor, que es, ese sí es, globalmente el más grande, y, es una compañía italiana, que, me tomó todavía, no me recuerdo cuánto exactamente, pero me tomó todavía un rato más, poder, comprarles a ellos, y hasta la fecha, ellos ya son mis proveedores, y los otros ya, nunca volvieron a ser mis proveedores, es, no es por nada, pero es muchísimo mejor producto, el que tengo ahora, y, pues ya, ya me quedé con ellos, entonces la competencia tienen a unos, y nosotros tenemos, el otro tipo de pegamentos. Quiero que seas honesto, güey, tú harías lo mismo con un, si tú tuvieras ese capital económico, tú harías lo mismo. Fíjate que la neta no, quiero sonar muy, muy bueno, pero no, neta no, fíjate que, tengo yo una, y creo realmente que, gran parte del éxito de la compañía, ha sido, no sé, no lo, no sé si lo puedo llamar, mi manera de pensar, o mi manera de actuar, pero, genuinamente, te lo digo, así con el corazón, nunca me he querido chingar a la competencia, nunca, ha sido mi objetivo, hay tanto mercado para todos, exacto, que, nunca he dicho, como me los chingo, yo siempre al contrario, y realmente, hablo bien de ellos, y, llegan mis clientes, si no te gusta nada aquí, mira, acá está la dirección de esta otra compañía, ve, tienen mucha variedad, y creo que es, creo que es crecer en equipo, y crecer juntos, no en equipo, realmente no somos un equipo, pero más bien, o sea, crecer todos, en comunidad, en comunidad, y, pues creo que eso ha sido, gran parte de nuestro éxito, sinceramente. Eso te voy a preguntar, ¿consideras que ese, es uno de los mayores agentes diferenciadores, en tu compañía? Sí, porque, algo, algo tiene, tanto, pues mi compañía en general, me refiero a mi staff, a mi gente, a mi equipo, que todos nuestros clientes, y te lo digo, la gran parte de nuestros clientes, nos dicen, es que aquí se siente como una vibra muy, muy sana, como muy, muy buena, y me gusta venir aquí, porque me tratan bien, y a veces si estás más caro, pero, es que está chingo, porque entro y me ofrecen mi galleta, siempre tenemos nuestra galletita, nuestro cafecito, y que el panecito, y que el burrito, y los viernes les hago carne asada, y pongo así el asador, y ahora le, ¿qué quieres? y les, entro a un cliente, y le hago su burger, detallitos, que, trabajo con mucha raza, o sea, mucha, mucha raza que va entrando, y que si les das una burger, les cambias el día, realmente, entonces, a mí no me cuesta nada hacer, claro que es convivio, con mis empleados, con mi gente, con mis clientes, inclusive a veces invito a amigos, de que, ah, ven, te invito a mi esposa, y, ven, te voy a hacerle una carne asada, aquí a los chavos de la bodega, y estamos allá afuera, y estamos allá afuera, en el frío, en el sol, haciendo una carnita, y, y, creo que, a este punto, nueve años después, siento que hemos creado un vínculo fuertísimo con nuestros clientes, de, más que cliente proveedor, de amistad, realmente, y, y eso, es algo que no cambiaría por nada. Wow, wow, sí, está, está, está muy padre, un chingón eso, difícil de encontrar, la verdad, difícil de encontrar, ese tipo de mentalidad, este, por lo regular, hay mucha mentalidad de escasez, de, de gente que piensa que tiene la fórmula secreta, o, y, no, pues, este güey no le compres por esto, y, creo que, eso es lo que, lo que mella mucho al latino, ¿no? Al latino, ¿piensas que es algo muy latino eso? Totalmente, el quererse chingar al prójimo, es algo totalmente, de, pues, de nosotros, realmente, es algo mucho, muy, muy común, y no te voy a mentir, o sea, claro que, a veces me dicen, no, es que lo compré allá, chinga, o sea, me da coraje, obviamente, no, te voy a decir, ah, no, qué bueno, me vale más las ventas, no, claro, o sea, te puede, y a veces, pero eso me ayuda mucho a mí, y llego a la casa, y estoy maquinando toda la noche, que pude haber hecho mejor, ¿por qué se me fue ese cliente? Si yo tengo la misma piedra, y el mismo precio, ¿por qué se habrá ido allá? Entonces, eso me ayuda mucho a, a, pues, reconfigurar mis métodos, o, o ver qué, qué estoy haciendo, valorar, asesorarme, o ver, ver dónde está el error, pues, dónde pudo haber sido el, el loophole donde la regué, entonces, ahí, eso me ayuda mucho, y creo que a todos, realmente, el perder una venta, es un aprendizaje, y que, dices, no me va a volver a pasar, entonces, no se siente bonito, pero es un aprendizaje, definitivamente. Jorge, ¿cómo visualizas tu, tu negocio? ¿Te gustaría ser una, super corporación? ¿O te gustaría más ser una, continuar siendo una compañía local, o incluso tal vez regional, pero donde conozcas el nombre de cada, una de las personas que trabajan para ti, o un super corporativo? No, mi compañía nunca, primero que nada, nunca voy a tener, voy a seguir teniendo esa compañía, si es que yo ya no estoy ahí todos los días, no quiero eso, y, claro, delegas, ¿no? O sea, delegas responsabilidades y demás, y vas quitándote peso, pero definitivamente, yo, y esto también lo traigo de mi padre, tenía, él llegó a tener un restaurante, y, trabajó, no sé, 20 años en él, y recuerdo mucho que inclusive, afuera del restaurante, había un letrero gigante, que decía, siempre al ojo del amo, o al ojo del amo, no recuerdo qué decía, al ojo del caballo, así es, pero nomás decía, al ojo del amo, y eso, yo soy súper creyente de eso, yo estoy ahí, literalmente, todo el tiempo que está abierto el negocio, ahí estoy yo, entonces, y, no lo siento como, porque muchos dicen, ah, pues es que estás esclavizado, y pues eso no es ser, eso no es ser emprendedor, ni dueño de negocio, a mí me gusta, o sea, disfruto tanto lo que hago, la interacción con mi cliente, inclusive me pasa, eso sí es un, por ejemplo, lo considero como un defecto muy fuerte que tengo, salgo de vacaciones, y traigo ansiedad por no estar en la oficina, disfruto mis vacaciones, me encanta viajar, amo estar con mi esposa aquí y allá, pero me cuesta, te sientes culpable, me cuesta, sí, me cuesta mucho, y estoy mandando mensajes aquí, todo bien, me meto a las cámaras, nomás, está todo bien, y realmente, gracias a Dios, fluye todo bien, pero, pero sí me cuesta, y tengo que trabajar en ello, es algo que hasta la fecha, tengo que trabajar, pero contestando tu pregunta, en resumen, no me veo como una corporación inmensa, no lo quiero ser, quisiera ser una compañía, a lo máximo regional, pero que todos los empleados tengan un nombre, y no un número, nunca quiero, y quiero ser yo, parte de ellos, y que todavía digan, no, el dueño viene, y nos hace una carnita asada, eso para mí es, el momento en el que yo pierda eso, ya perdí el objetivo de mi compañía, yo ya no lo quiero, wow, entonces es difícil emprender, es difícil emprender, pero también son épocas de oportunidad, cuando tienes ese drive, cuando tienes esa mentalidad de abundancia, cuando, cuando puedes predecir el futuro, porque sabes que lo que venga, tú lo vas a poder manejar, tú vas a adaptarte, ¿qué serían las dos cosas que tú le dirías a esa persona, a ese joven, a esa señorita, que pusiera su mayor atención, para emprender, y montar su negocio? fíjate que, bueno, uno, voy a tratar de no extenderme mucho, porque ya nos extendimos, pero, uno, creo que la, la clave de todo, es no tener miedo, a tocar fondo, y empezar de cero, para mí, es algo que me ha ayudado, y ha sido, crucial, en mi crecimiento, porque, yo soy una persona, que toma decisiones, muy fuertes, muy rápido, y hace, un par de horas, lo estaba platicando aquí, con, con Omar presente, y con mi esposa, y les digo, a veces hasta me saco de onda, de que, ay wey, ¿por qué soy así? Tomo decisiones muy fuertes, eh, tanto personales, como de mi negocio, en, tres minutos, pero, cruciales, realmente, decisiones muy fuertes, que digo, ay cabrón, ¿por qué seré así? Pero, soy muy arriesgado, siempre he sido muy arriesgado, en mi, en mi empresa he sido muy arriesgado, en muchas decisiones que he tomado, para crecer, me voy así como, gordito en tobogán, o sea, siempre he tenido la mentalidad, de todo o nada, y no, no por lo económico, pero, traigo esa chispa, esa, esa espina de, ay quiero, algo bien, no sé, un ejemplo, quiero vender X, cosa, hijo wey, pero es que, si quiero un buen costo, pues tengo que comprar, 100, chingue su madre, a ver qué pasa, vámonos, y soy, soy esa persona, y siempre he sido, y la he cagado, un chingo de veces, y he aprendido, no lo veo como errores, lo veo como aprendizajes, me tomó años para llegar a este punto, de verlos como aprendizajes, porque he cometido muchos errores, muchos errores, y voy a seguir cometiendo errores, y estoy aprendiendo todavía, y nunca voy a dejar de aprender, pero, creo que eso, es, a mí, en lo personal, me ha ayudado, y yo creo que es el consejo, que daría a mucha gente, que deja de hacer cosas por miedo, y quiero empezar un negocio, una estética, y quiero empezar este, pero, ay wey, qué va a pasar, si, claro, o sea, si no tienes las posibilidades, no empieces con tu local, y no, pero, pero empieza en tu cochera, y que te valga madre, lo que opine la gente, y arráncate, y si no te pega, bueno, empiezas de cero, correcto, invertiste, tengo mil dólares, inviértelos, mételos todos, y quédate en ceros, qué va a pasar, te metes a McDonald's, y jalas, yo empecé, mi primer trabajo fue en McDonald's, yo le mentí a la manager, para poder trabajar, tenía 15, y le dije, tengo 16, en el momento del ID, me dice, tienes 15 wey, y le dije, tírame paro wey, quiero jalar, yo había chocado un carro, y tenía que arreglarlo, y le pedí a la manager, de aquí de Sandland Park, le dije, tírame un paro wey, por favor, ponle que tengo 16, era mayo, y yo cumplí en octubre, y le dije, tírame paro wey, quiero trabajar wey, me pagaban 6 dólares, con 25 la hora, y dije, tírame paro wey, o sea, ese tipo de cosas, de empezar de cero, nunca le he tenido, y yo hasta la fecha, 9 años después de mi negocio, no le tengo miedo, de empezar de cero, la neta, y te lo soy bien sincero, si Dios no quiera, y pasa algo, y mi empresa quiebra por completo, y nos vamos a la bancarrota, yo sé que en un mes, estoy en McDonald's, a un restaurante mesereando, y voy a empezar, y desde cero, juntarme la neta, para qué, para crear algo más, o empezar en lo mismo, pero poco a poco, claro, eso es algo que, a mí me ha servido un chingo, y es un consejo, que le doy, a cualquier persona, que escuche esto, quítate el miedo, aviéntate, que es lo peor, que puede pasar, o sea, piensa en lo peor, y realmente lo peor, no es tan malo, es aprender, y empezar de cero, entonces, ese es el número uno, elimina el miedo, hazlo de un lado, y aviéntate, y el número dos, pues realmente, pienso que, no es tan fácil, pero, encontrar lo que realmente, te apasiona, como en mi caso, yo no sabía, lo que me apasionaba, pero, cuando te llega, lo sientes, y cuando lo sientes, es por ahí, y ahí quédate, porque llega un punto, como te digo, yo ahora me levanto, y todas las mañanas, me levanto, y con un chingo, de ganas de ir a la oficina, amo lo que hago, me encanta estar en mi trabajo, me encanta estar en la oficina, me encanta la interacción, con mis clientes, me encanta mi producto, me encanta mi oficina, todo, en realidad, amo mi labor, y para mí, no es ir a trabajar, no lo veo como un trabajo, el momento en el que, no lo ves como un trabajo, te va a ir bien, te va a ir bien, porque te va a ir bien, a huevo, entonces, eso es algo, que pienso, para mí, son los dos consejos, que les daría, a lo mejor alguien, que trae duda, el miedo, y amar, ve por lo que amas, Carla, te quiero dar las gracias, estoy muy, muy honrado, de que nos hayas, aceptado la invitación, a venir aquí, a nuestro podcast, de los campeones de la vida, y de los negocios, y yo te considero, y te admiro, porque eres una campeona de la vida, y de los negocios, gracias, gracias por el viaje, por haber hecho el viaje, a visitarnos aquí, y bueno, te agradezco a ti, y a la gente, que te acompaña, este, por, por este gran honor, de tenerte aquí, primero, muchísimas gracias, José, gracias por la invitación, felicidades por tu podcast, felicidades por, por el éxito, de tu podcast, y el éxito, en todo lo que imprimes, muchísimas gracias, Carla, dinos tú, en tus palabras, quién es Carla María Herrera, pues muchas gracias, por esta presentación, yo soy una mujer, de 55 años, que sigue vibrando, y sigue buscando proyectos, en que, no más allá de entretenerme, manifestarme, porque, híjole, la vida es hoy, verdad, soy mamá, de cuatro hijos, tengo tres de 14, uno de 11, hoy es una parte, importantísima de mi vida, y ocupo mucho de mi tiempo, en la familia, todo lo que puedo, soy, una persona, que sigue muy, muy interesada, en, te voy a decir, creo, no, no creo, estoy segura, que mi misión, ha sido, humildemente lo digo, abrir camino, me ha tocado, abrir camino, en tres temas, muy específicos, en el tema, de la discapacidad visual, en el tema, de los derechos, algunas luchas, que me he tenido, que aventar, en el tema, de derechos humanos, el tema, de mi familia, que es muy, un poco diferente, por ser, dos mamás, con cuatro hijos, y en el tema, de las adicciones, yo, muy joven, tuve un tema, con el alcohol, y dedico, una parte importante, de mi tiempo, a trabajar con adictos, me parece, sumamente importante, es parte, de mi vida, es parte, iba a decir, de mi día, pero sería mentira, de mi semana, y, en todas estas vertientes, busco, ser, un, un agente de cambio, siempre que puedo, y ya, para terminar, que más te diría, soy una persona, que goza, que disfruto, desde despertarme, y prepararme mi café, a las cinco de la mañana, cuando todos están dormidos, salir a hacer ejercicio, llegar a mi casa, y que apenas, se estén levantando, son así, como recibir el día, con esas bendiciones, para mí, es mágico, 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 y el tema, de los negocios, me ha tocado, no emprenderlos, de negocios, que dirijo, pero sí, mantenerlos, en algunos casos, hacerlos crecer, enfrentar esos retos, esos desafíos, y con mucha pasión, José, todo eso, eso me gusta hacer, ¿cómo se logra, Carla, disfrutar, cuál es tu secreto, para disfrutar, de la manera, que disfrutas cada día, fíjate, yo digo que, bueno, para mí, lo esencial, es en la mañana, ese ratito de la mañana, ese rato, donde yo me preparo mi café, me pongo a leer, y luego me salgo a hacer ejercicio, es, es como cargar pila, impresionante, ya, ya llega, ya llego, como lista, para lo que venga en el día, ¿no? y esa oración de gratitud, también para mí, es muy importante, esa, estar, ahorita hablabas tú, de la gratitud, antes de que empezáramos la entrevista, y para mí, yo no soy depresiva, pero les digo que la gratitud, es el antídoto, de todas las depresiones, y además la gratitud es, te pone en una sintonía de vivir, para mí, ya, entonces, de ahí me preparo al día, y la verdad es que sí, sí hago muchas actividades diferentes, no puedo enfocarme en una sola cosa, no sé si podría, tal vez podría, pero creo que la vida es un buffet, y hay que estar involucrado en muchas cosas, para ser más completo, desde mi punto de vista. Wow, Carla, dime, ¿qué se siente ser de Chihuahua? A tomar, oye, fíjate que hoy en la mañana, justo salí con un chilango, a hacer ejercicio, a las cinco y media de la mañana, y me decía, oye, es que, te digo que Carla, yo tengo aquí 30 años, pero, la gente de Chihuahua, es demasiado directa, y, y nosotros, y ustedes le dan la vuelta a las cosas, qué bueno que sean tan amables, pero le dan la vuelta a las cosas, entonces, no sé, esta parte de ser de Chihuahua, es, está padre, a mí me gusta, porque somos directos, y, y esa parte, a mí me gusta, a mí me gusta. Sí, somos directos, y creo que, que eso, ahorra, ahorra mucho tiempo, y, y este, aleja lo que se tenga que alejar, y, y deja lo que se tenga que dejar ahí, ¿no? Cuando yo estaba en Harvard, un amigo mío de, un amigo chilango, me pidió que si, que si, lo empezaba a invitar a correr, yo había ya corrido en aquel tiempo, pero en mi primer maratón, y salíamos a correr algunas mañanas, entonces dice que le hablaba yo, y le decía, ¿qué onda? Vamos a ir. Oye, espérate, me decía, dime buenos días, ¿cómo estoy? Le digo, son las, antes de las siete de la mañana, ¿vas o no vas? Entonces, creo que eso nos distingue mucho a los chihuahuenses. Sí, 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 sí. Oye, Carla, este, quiero preguntarte, bueno, como, como sabes, es, abordamos mucho el paralelismo que hay entre, el boxeo, y la vida misma, ¿no? Y los negocios, que es, subirte al ring, tener un equipo, este, rifártela arriba del ring, y dejar de ser un espectador, ¿no? Como los que están al lado. ¿Cuándo consideras tú, Carla, que te subiste, te voy a hacer dos preguntas, uno, ¿cuándo consideras que te subiste al ring de la vida? ¿Y cuándo te consideras que te subiste al ring de los negocios? Al ring de la vida me subí, en la secundaria, cuando, yo en sexto de primaria, bueno, yo perdí la vista como a los diez años, ¿no? Y en sexto de primaria le pregunté a mi papá que si iba a volver a ver, porque me enseñó un libro en braille, y me dijo, mira, Carla, si vas a leer, y que, entonces yo le dije, retadoramente lo volteé, lo volteé a ver sin ver, ¿no? Y le digo, que ya no voy a volver a ver, y me dice, no, y de ti depende de los resultados que vas a tener. Ahí empecé a asimilar, pero ahí no me subí al ring. Me subí al ring en la secundaria cuando, cuando saqué, el primer mes me saqué, fui el único diez del salón de mate, y me acuerdo que mi mamá me dijo, mi hija, y que no sé qué, le dije, no, no, ni te acostumbres, yo voy a ser de ochos, pero me dijo, es que a veces hay que esforzarse más para obtener los resultados, no, mamá, yo me lo voy a pasar padre. Yo siento que me subí al ring, bien, 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 en segunda secundaria. O sea, yo tomé la decisión de, como venga, no nada más se trata de enfrentarlo, sino disfrutarlo. Yo tomé una decisión consciente, después de haber pasado un proceso, ¿verdad? De un par de años, tres años fuertes, duros, difíciles, cuatro años, que esos años, ahorita que hablamos, tú y yo de algunos años de, de tu juventud, digo, no sé, no lo dijiste así, pero yo intuyo que como yo, esos años son los que te forjan. Correcto. te senta en la base, ¿no? Los años que aparentemente se ven difíciles, entre comillas, traen muchas bendiciones. Sí. Y me subí al ring, y acá, en lo profesional, fíjate que no fue, no te puedo decir, cuando ganamos X cantidad, no, yo estoy segura que para mí fue, cuando decidí fundar el Centro de Invidentes, llegué de Harvard, y me invitó un ex maestro mío, el TEC de Monterrey, a trabajar en su despacho. Entonces, era un despacho prestigiado, que, en la mente de un profesionista, es bueno, yo ya tengo la carrera, la maestría, trabajé en la PGR, en la Organización de Derechos Humanos, qué padre, pero yo ya sabía, que mi llamado era por otro lado, y le dije que no, y, y le, y nunca voy a olvidar esos días, José, que me, que, no soy una persona religiosa, pues soy muy creyente, me hinqué una noche, y dije, ponme en el mejor lugar, nunca se me va a olvidar, ponme por favor en el mejor lugar, pasa uno o dos días, y me hablan, me habla una amiga, y el caso es que había dos chavitas ciegas, que querían ir a una escuela ciega, no las aceptaban, porque, en Estados Unidos, porque, eran muy grandes, y yo, totalmente, encontré las escuelas de ciegos, les dije, no se apuren, y vengan a mi casa, y yo les presto, yo tenía en aquel tiempo, un escáner, que era lo que existía, un escáner, que le ponías el libro, y te lo leía hablado, mucho antes de los audiolibros, y esto, y entonces, así empezamos, y de ahí surgió la idea, y dije, voy a hacer una organización, para que las personas ciegas, y hablas visuales, vivan en un camino, donde realmente, no decidan en base a su discapacidad, y ahí, ahí me subí al ring, porque ahí no sabía ni cómo, me puse a investigar, todo lo que había en el país, me caí en los lugares comunes, todos los lugares comunes, eran la gente, que habíamos vivido, en un ambiente normal, común y corriente, y teníamos una discapacidad visual, éramos los que estábamos viviendo, vidas comunes y corrientes, entonces empecé a tomar esos testimonios, hicimos un modelo, un modelo educativo, lo escribimos, un modelo de intervención, en aquellos años, me lancé, y dije, no sabía ni cómo se comía, bueno, tú sabes que cuando uno emprende algo, con el corazón y con la pasión, no estás, como que, midiendo, exactamente, qué viene, qué voy a necesitar, es mucho más, yo he visto esto, en todos los emprendedores, es la pasión lo que te lleva, no, la planeación, yo creo que la planeación viene cuando ya estás en, en medio del proyecto, el golpe que más me puso en la lona fue, cuando, esto tiene todo que ver con la vida personal, cuando yo ya, pues paso por una bola de noviazgos, y yo soy una persona que me considero enfocada, entonces dije, no, yo quiero un novio, ¿vas de cuenta que? Puse las cualidades, y todas, llegó una persona con todas esas cualidades, y entonces yo decido, que no, y me aviento a decir, pues guau, voy a, así como me aventé con el centro de invidientes, así como me aventé con el tema de la ceguera, pasa el tiempo, y me caso con, con Libby, ¿no? mi esposa, muchos años después de, de haber estado en una relación antes, y decidimos hacer una familia, dijimos, bueno, yo no, yo no creo en esto de que porque me casé con una mujer, no puedo hacer una familia, para no hacerte la historia larga, decidimos hacer una familia en la que tenemos cuatro hijos, o sea, primero yo tuve a los triates, ella tuvo a Jacobo, mi hijo pequeño, tenemos nuestros cuatro hijos, de un donante que no conocemos, pero que ellos todos son hermanos de sangre, y ahí viene la parte difícil, bueno, toda esta decisión, tú sabes cómo es Chihuahua, ¿eh? Yo lo sé. O sea, pueblo chico, infierno grande, aguas, entonces enfrentar, ¿no? estar dispuesto al rechazo, al no rechazo, y te topas bien padres sorpresas, los nuevos grandes amigos que ni sabías que se te iban a presentar en el camino, alguna que otra gente que te da la espalda, pero la parte dura fue cuando ya mis hijos entran a la escuela, y esta ha sido mi mayor, mi batalla emocionalmente más fuerte en toda la vida, en toda, o sea, no es, vas a ver, bueno, ahí te lo voy a decir, no se manifiesta en dinero, no se manifiesta en que perdí a alguien, que se me murió, pero esa fue la más fuerte emocionalmente para mí, decidimos, el Chihuahua, long story short, el club campestre, es como la élite de Chihuahua más fuerte, yo digo que después de la iglesia católica, yo fui mesero del campestre, pues a la hora que quisimos entrar ya como una sola familia, nos dijeron que no, y ahí empezó todo el calvario, y tuvimos que enfrentar un juicio, y al final del día, negociaron con nosotros, y pues fuimos aceptados ya como una familia, esto el proceso duró nueve meses, esto terminó en 2013, pero durante esos nueve meses, y me sentí sumamente vulnerable, porque el tema se puso en la mesa, primero los de todas las organizaciones gays, se enojaron conmigo, porque yo negocié, y no me quisiera hasta la Suprema Corte, yo les decía, yo no soy niño héroe, no me envuelvan en su bandera, esto es un tema por mi familia, yo decidí esa lucha para no pelearla en otro lado, yo decidí esa lucha para abrir el camino para mi familia, y no tener que batallar más delante, ni en la escuela, ni en ningún otro área en donde mis hijos se involucraran, y entonces bueno, después esos nueve meses fueron de mucha vulnerabilidad, porque el tema se puso público, entonces todos los días sale algo, del 4 de octubre al veintitantos de noviembre del 2012, todos los días hubo una nota en medios, todos los días, pero la nota era que en pro y en contra, y en pro y en contra, y luego que dice el señor obispo que Carla está enferma, y luego me habla él del periódico, y tú qué piensas, yo parecía discorrayado, todo el mundo tiene derecho a opinar, esto es un asunto de legalidad, yo parecía discorrayado, esto es un asunto de legalidad, finalmente se firma el acuerdo, pues no creas que yo el día siguiente fui al campestre, ni me importaba ir o no ir, esta era una batalla simbólica para mi familia, mis hijos están muy pequeños, no se dieron cuenta, y ya pasa el tiempo y empiezo a ir al campestre y todo, y al final del día, obtuvimos lo que yo buscaba, que era un gran, un respeto hacia nosotros como familia, y ese respeto va acompañado de que se te abran las puertas, de que no se te cierren fácilmente, y esa fue, esa ha sido, fíjate José, mi batalla emocionalmente más difícil, no una de la empresa, no nada relacionado con la ceguera, esa, porque sentí mi vulnerabilidad muy expuesta, eso fue lo que ocurrió. Sí, de hecho, de hecho, Carla, cuando estuve por ahí haciendo un, pues, investigación más sobre de ti, pues sí, te encontré con la micha, con broso, con muchos lugares de, de alta gama en el periodismo a nivel nacional. Ellos me hablaron, se interesaron en el caso, porque se abrió, es que aparte coincidió con el, con la, con la época en que se abrió el tema, y algo bonito, que yo te voy a hacer bien honesta, yo no lo busqué, pero fue una consecuencia secundaria, fue que el día siguiente que firmamos, sale el entonces secretario de gobierno, Mario Treviso, diciendo, a partir de esta fecha, se respetan en Chihuahua, cualquier unión que tenga carácter legal, y entonces, aunque todavía el código civil no lo cambian, y yo no soy, como tal promotora, como te digo, francamente fue por mi familia, siendo muy honesta, este, también ya sé que las parejas, se pueden casar de facto, entonces bueno, a veces cuando tú, en cualquier área de la vida, y tú lo sabes, abres este camino, otros que vienen atrás, yo digo que nada más es cronológicamente, se benefician, como nosotros nos hemos beneficiado, de otros que vienen antes que nosotros, parte de la vida. Claro, y como, como, ¿qué piensas que es lo que te ayudó, a lograr levantarte, de ese, de ese golpe, que dices, donde te expuso, se expuso tu vulnerabilidad, ¿qué sientes que te ayudó, en tu mentalidad, para lograr, sacudirte eso? Tuve que, una de las partes más duras fue, que yo sabía que, por ejemplo, decían, que era una protagónica, porque salía con Adela Miche, y Broso, lo que acabas de decir, Marta Lamas, pero en realidad, ellos, o sea, tuve que, encontré un switch en mi cerebro, que no sabía que tenía, y lo, y lo bajé, y ese switch es, dejarle dar importancia, a lo que la gente opina de ti, no en el sentido de, me vale y soy, no, sino en el sentido de, respeto a tu opinión, no me voy a involucrar en eso, y eso fue para mí, la gran, la gran, el gran logro, porque fue muy difícil, muy difícil, este, que, 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 todas estas opiniones negativas, todas estas percepciones, y yo pensaba, al final del túnel, siempre se ve la luz, yo creo que todo se va a acomodar, porque estoy actuando de buena fe, porque no estoy en contra de ninguna persona física, sino de una institución, y porque, mi, yo no he dicho más que, esto es un tema de legalidad, esto es un tema, y nunca dije otra cosa, entonces, a la vuelta de dos años, o, te puedo decir dos años, no te puedo decir que menos, volteé para atrás y dije, yes, ya se logró, pero eso fue el, que va, no es verdad que no importa lo que piensen de nosotros, cuando estás en el ojo del huracán, cuando estás tan expuesto, al menos a mí me pasó, qué fuerte, qué dura experiencia, muy, muy dura experiencia, oye, cuando yo perdí la vista, había una persona que, yo admiro mucho, se llama Olivia Chávez, ella es del paso, fue la primera mujer que estuvo, ciega que estuvo en UTEP, y me acuerdo que mi mamá, me trajo con ella, ¿no?, y yo estaba por ahí de sexto de primaria, primero de secundaria, y la veía ella, en ese tiempo ya estaba casada con un abogado, y trabajaba en el departamento de, de Region 19 de Texas, del departamento de educación, y, y se me hacía así, y luego ya después pasa el tiempo, y cuando hago el Centro de Invidentes, ella fue una de las personas, precisamente, de las que entrevisté, que dije, esta toda la vida ha vivido en el mundo de la gente que ve, no en la escuelita de ciegos, y fue una super mentora para mí, qué bárbaro, y luego ahora es una gran amiga mía, ella está retirada, y todo esto es más grande que yo, pero, esos mentores que nos marcan en ciertos momentos, tan específicos, con experiencias tan específicas, como la que me platicas de Ángel Vargas. Sí, Carla, ¿qué, cuál consideras tú, que es tu mejor golpe? ¿Cuál es el, como digamos, tu, tu mejor habilidad en, en la vida y en los negocios? ¿Qué, qué es el, el golpe, el golpe maestro de Carla? Mi mayor habilidad es, ser negociadora. Yo, eso me ha, me ha ayudado en, los momentos más difíciles de los negocios, porque no toda la gente, que le va bien en los negocios, sabe ser negociador, no necesariamente, me ha abierto puertas en, todas las áreas de mi vida, en las que yo me he relacionado, y, y ser negociador es más allá de ser, de saber negociar, ese peso que está en la mesa, a veces es negociar, o sea, ser un buen negociador es saber, relacionarte con, cualquier persona que se te presente en el camino, yo, para mí, para mí, para mí, eso ha sido mi, mi secret weapon, totalmente, y eso, nada más está eso arraigado, a mi experiencia personal, a ver a quien tenga otro, pero para mí, eso ha sido, con toda la franqueza, o sea, es algo tan sencillo como eso, pero es que si lo aplicas bien, es la llave de oro, es la llave de oro, nadie puede, ver lo que está esculpido en tu alma, no es tan fácil, creo yo, lo acabas de decir tú, es para uno, y que eso que me dices, de que sigues viéndolo, y aprendiendo de tu libro, y me encanta, porque creo que esa es la búsqueda interna, en la que estoy, y bueno, ese es mi, mi próximo campeonato, José, te lo recomiendo, yo te ayudo, si gustas, no tengas miedo, de lo de escribir, yo no soy un escritor, pero creo que al igual que tú, tienes un, un cañón de pasión, en el pecho, que, que como yo, solito, no tengas miedo, porque solito, te va a mover la mano, solito, te va a venir la inspiración, yo te lo puedo decir, yo me levantaba a las 3 de la mañana, 2 de la mañana, era una locura, pero no me podía, o sea, me levantaba con una pasión, hasta en chones, a escribir, porque era, era, yo creo que algo de arriba, que me hacía pararme, y ponerlo ahí, y lo terminé, en una, muy rápido, ¿en cuánto tiempo? te puedo decir, que todo el proceso, desde el inicio, inicie en marzo, del año, pasado, y lo estábamos lanzando, casi para el día, de mi cumpleaños, agosto 22, de ese mismo año, rapidísimo, la verdad, este, me, me, alié con un, una persona, que es un crack, en todo esto, de publicaciones, es un best seller, de, de libros, él está en Ciudad de México, él escribió, el libro, el libro negro, de la persuasión, que es un, ah, si lo he visto, claro, ah, pues él es Alejandro Llantada, es amigo mío, y es quien me ayudó a, a navegar todas estas, todas estas aguas, y es, es un crack en esto, verdad, entonces tengo la fortuna de, contar con su amistad, y, y pues bueno, con él, con él, él fue el quien me ayudó a publicarlo, hacer self, self publish, este, muy padre, porque tú te quedas con los derechos de todo, todo es, todo es tuyo, y es muy bonito, la verdad, es, fue un viaje muy padre, no te puedo decir que no, tuve mis encontronazos, porque eso es lo padre, no, o sea, decir, no, no, espérame, o sea, aquí, esto que le movieron, esto no soy yo, yo lo puse así, así, pero bueno, entonces fue un, navegar muy bonito, y, creo que, me llenó mucho el tener ese libro, en mi mano, o sea, me siento satisfecho de que sé que me representa, y, y creo que me gustaría que tú pudieras obtener lo mismo, porque yo sé que eso te va a llenar el alma. Carla, para terminar, siempre me gusta hacerles esta, esta pregunta a, a mis invitados, y es, eh, que te imagines que estamos en una pelea de campeonato, y en la, en la esquina contraria a ti, está un, un, un retador, que es el campeón, que es el mercado del 20, 23, 20, 24, la situación actual, en todos los entornos económico, político, social, eh, de educación, y en, y en tu esquina, a ti te toca ahora ser tu, sparring, o, o coach, de la persona que está ahí, y es un emprendedor, un emprendedor joven, que está por emprender, y, y aventarse al ring, ¿qué le dirías en el oído, para que pudiera utilizar tu experiencia, en ganar ese campeonato? Le diría, ponle pasión, escucha tu intuición, siempre, y si tu pasión está en más de un área, no la desaproveches, no la desaproveches, ¿qué le dirías en el oído? ¡Gracias!